La grabación. Ya está. Gracias. Bien, estaba diciendo entonces que para contextualizar un poquitito nuestro panorama de hoy, quería traerles esta imagen muy ilustrativa que está en nuestra primera diapositiva, y tiene que ver un poco con todas las herramientas que hoy en día el docente tiene disponibles. La mayoría de ellas, muy subutilizadas por desconocimiento más que nada. Y tenemos que entender también que existe una brecha sumamente importante entre las diversas generaciones de docentes. Y esto no tiene que ver mucho con la edad, porque anteriormente decíamos no, porque los profesores más grandes son los que tienen la brecha digital. Pero en la práctica vemos que hay veces que los docentes, hay muchos docentes, muy entrados en años, que están súper entusiasmados con la tecnología. Y por otro lado también tenemos docentes muy jóvenes o inclusive los alumnos quienes generan cierta resistencia al uso de la tecnología. Entonces, este mito de la era digital o si somos pertenecientes a una generación que es más, digamos, amigable con las técnicas o no, realmente es un mito porque depende mucho de la actitud que el profesional tiene. Entre estas herramientas, por ejemplo, quiero destacar algunas que tienen que ver con la facilitación no solamente del contenido, porque si bien es cierto dentro del ámbito académico casi siempre damos mucho énfasis a lo que tiene que ver con el contenido. Entonces, utilizamos aquellas herramientas que nos permiten transmitir eficientemente contenidos. Y bueno, tenemos las herramientas escritas, tenemos los videos, pero también tenemos otras herramientas que podemos indagar. Yo les invito a que ustedes miren experiencias exitosas de docentes trabajando, por ejemplo, en el área evaluativa, con los podcasts, que son archivos de audio. Entonces, hay formas que podemos utilizar no solamente para hacer llegar la información, sino para poder evaluarla a un alumno. Lo que anteriormente podríamos haber hecho, por ejemplo, como un examen oral, el alumno puede presentarlo como un podcast. Él se graba explicando un tema y el profesor puede escuchar eso y con un interventor ir evaluando. Por decir, entonces, es cuestión de ir adaptando estas nuevas tecnologías a las herramientas, por ejemplo, evaluativas o de desarrollo de contenidos que vamos teniendo. Si ustedes quieren comentar de alguna que utiliza, estaría súper interesante. Voy a cancelar un poco mi cámara para que se concentre en la calidad de sonido, que es lo importante. Bueno, después también otro ámbito muy innovador que hoy en día se está teniendo bastante en cuenta es el ámbito de las redes sociales. Todas las redes sociales sabemos que son bastante utilizadas, sobre todo por las poblaciones más jóvenes. Un poco más en el viejazo está Facebook, hoy en día Instagram, Twitter y otro tipo de TikTok, ¿verdad? Son herramientas de redes sociales en las cuales hay experiencias positivas de docentes que utilizan estas herramientas como para poder también o desarrollar contenido o evaluar el aprendizaje de sus alumnos. El objetivo, los objetivos que me propuse con ustedes, también quiero hacerles partícipes a ustedes de ellos, es primeramente que nada, identificar algunas herramientas de búsqueda en internet de cualquier tipo de información, pero apuntando sobre todo a la información de carácter científico, que es la que más nos cuesta. De repente, inclusive escuchamos decir, ¿verdad? Que internet no es un sitio idóneo o que es muy difícil poder identificar fuentes de información en internet justamente debido al exceso de información. Entonces, es importante que, además de ver las herramientas de búsqueda, utilicemos los filtros adecuados para que esas búsquedas puedan ser realmente útiles, acotadas y pertinentes. Entonces, por eso el objetivo 2 va a ser justamente trabajar con esos filtros de búsqueda que tienen que ver, por ejemplo, con el nombre del autor, con el año de publicación, con el sitio de publicación, con las palabras clave. El tercer objetivo tiene que ver, unir un poco estos conceptos de sitios de búsqueda y de herramientas de los filtros de búsqueda para trabajar con los operadores boleanos, vamos a ver a qué se refieren ellos, para que nuestra búsqueda pueda ser aún mucho más eficiente. Una vez que nosotros tenemos esa información, entonces, ¿qué hacemos con esa información? Y justamente lo que hacemos es guardar en un sitio, la propuesta que hoy les tenemos es trabajar con una herramienta sumamente conocida, que es el Google Drive, un sitio que es seguro, es gratuito hasta cierto punto, de cierta capacidad todavía es gratuita, y está accesible ante cualquier tipo de conexión de cualquier dispositivo. O sea, que uno hoy en día puede acceder rápidamente a lo que estuvo trabajando desde su Google Drive, ya sea en la computadora, notebook o tableta, iPad o en su celular. Y por último, sería seleccionar las herramientas de trabajo colaborativo, las cuales vamos a mirarles y vamos a tratar de hacer algunas actividades en conjunto para que ustedes puedan elegir qué tipo de herramientas colaborativas van a utilizar, ya sea con sus colegas, con sus alumnos, o en el escenario en el que ustedes puedan llegar a requerir este uso de herramientas. Para la participación, entonces, lo primero es importante que anoten las experiencias que ustedes vayan a tener aquí a la próxima sesión, que puedan traer esas experiencias, ya sean positivas o negativas, y compartir. Acordémonos que una de las estrategias más importantes de capacitación justamente es el compartir información, y sobre todo si es información de personas que tienen nuestras mismas características. En las teorías del aprendizaje decimos el aprendizaje por pares. Entonces, aprendemos más cuando aprendemos de gente que es como nosotros. Yo espero que haya muchas preguntas, y sobre todo que si por ahí tienen, les solicito encarecidamente alguna experiencia, trabajo con algún tipo de herramienta distinta, que nos la puedan compartir, para que tengamos también la posibilidad de experimentar por nosotros mismos, y comentar nuevamente cómo nos fue con esa nueva herramienta. Entonces, lo importante es preguntar y aportar. Yo todavía no sé cómo estuvimos haciendo una migración de servidor, no sé si vamos a tener un aula en el Moodle, o de lo contrario se va a crear un aula en Google Classroom. Ya les vamos a dejar saber en cuál de los dos, pero vamos a tener un repositorio permanente de las presentaciones, de los videos, y para poder también... Ya funciona bien la plataforma, podemos crear un aula. Podemos crear un aula, genial coordinadora, muy bien. Vamos a crear un aula entonces ahí, y ahí vamos a crear un foro en donde ustedes puedan ir comentando, preguntando, realizando sus aportes, y poniendo un poco en común sus dudas, para que eso les sirva también a sus compañeros, y aprendamos entre todos. Porque con cada duda que se aclara, todos vamos a aprender. Entonces, primeramente que nada, vamos a empezar por la herramienta más básica que conocemos, que es el buscador. El buscador que ustedes tienen instalado, ya sea en su computadora o en su celular, es un, como dice su nombre, una herramienta que ayuda para encontrar información en internet. Los buscadores existen de varios tipos. Hay varias compañías que desarrollan buscadores. Tenemos distintos tipos de buscadores de acuerdo a los sistemas operativos. Tenemos buscadores para Windows, tenemos para Macs, por ejemplo, el Safari, para el iMac, ¿verdad? Safari, tenemos, entre los más conocidos está el Firefox, tenemos también el, el, nuestro Google, ¿verdad? Nuestro Google Chrome, y también otros que son buscadores de Linux y compañía, pero son los más conocidos. Entonces, vamos a mirar un poquitito, y aquí yo ya voy a salir de mi presentación así muy formal y ya vamos a empezar con la parte práctica. Vamos a mirarle al entorno del buscador y vamos a identificar un poquitito las herramientas que tenemos disponibles. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes me interrumpan en cualquier momento, porque la idea aquí justamente es que estemos interactuando. ¿Sí? Esto que tenemos aquí entonces vendría a ser la interfaz de lo que es el Google, de nuestro buscador de Google, ¿sí? Podemos ver que tenemos, además de la, del acceso directo al correo, o a la búsqueda por imágenes, las aplicaciones gratuitas. Y aquí quiero hacer un poquitito de hincapié en algunas herramientas gratuitas que vamos a estar justamente tocando, pero que es importante ver de dónde nosotros, desde dónde podemos conseguir eso. Hoy vamos a estar trabajando justamente con el Google Drive. Y dentro del Google Drive vamos a mirar algunas herramientas de procesamiento de texto, de hojas de cálculo y de presentaciones. También, así como ahora lo estamos utilizando, el Google Meet es una herramienta para videollamadas que funciona de forma colaborativa, colaborativa o vamos a decir sincronizada con el calendario. En el calendario nosotros podemos programar recordatorios, recordatorios que son repetitivos, y podemos programar también videollamadas para que a las personas le llegue la invitación justamente con el link para la llamada y podemos intercambiar ya desde el momento que le hacemos llegar la invitación algunos archivos que de repente necesitamos o requerimos que las personas lean con anterioridad para la participación de un evento. Entonces, no solamente hacemos llegar la invitación, sino que podemos hacer llegar archivos y al mismo tiempo podemos permitir o restringir la posibilidad de que la persona invitada le invite a otras personas desconocidas o solamente sea para las personas que nosotros invitamos. Tenemos el Classroom y otras herramientas como el traductor, el correo, vamos a estar trabajando con el Jamboard también, que es nuestra pizarra interactiva, entre otras. Entonces, cuando nosotros realizamos una búsqueda, lo que nosotros vamos a identificar primeramente es, vamos a hacer una búsqueda. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda, generalmente lo que ponemos es la palabra clave y eso vamos a ver un poco después de dónde sacamos las palabras clave porque esto es un tema de discusión, algo que muchas veces no nos ponemos de acuerdo para entender qué es la palabra clave o las palabras clave, perdón. Vamos a ver más adelante. ¿Alguien me ayuda con algún término de búsqueda de su interés? Así hacemos esto más interactivo. ¿Qué podemos buscar? Incendio. Bueno, hacemos entonces incendio. Bien, entonces, cuando tenemos el resultado, vemos ahí que hay más de 113 millones de resultados, y aquí tenemos la cantidad, y también podemos identificar que hay una variedad de resultados. No todos los resultados son iguales, no todos tienen que ver con lo mismo. Entonces, aquí podemos filtrar. El primer filtro sería el tipo de archivo que vamos a utilizar para la búsqueda. Entonces, aquí tenemos la opción de ver todos. Tenemos páginas web, fotografías. Como estamos en Paraguay, ¿verdad? Lo primero que me muestra son los incendios que... o el incendio del frigorífico aquí en tablada nueva. Y ahí podemos empezar a usar los filtros. Entonces, el primer filtro es todo, el segundo tiene que ver con las imágenes. Este primer filtro solo hace referencia a las imágenes. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar una imagen temática, podemos utilizar este primer filtro, y todos los resultados van a ser únicamente imágenes, como ustedes pueden ver ahí. Imágenes de diferentes lugares, sitios, épocas, y calidad, que es lo más importante. ¿Por qué digo que es importante la calidad de una imagen? Bueno, hay veces que nosotros usamos en una presentación cualquier imagen, copiamos cualquier imagen, y resulta que la imagen es una imagen de muy baja calidad. Entonces, al presentarse de forma ampliada, es una imagen que sale pixelada, que sale feo, que ve fea. Entonces, por eso es importante que aprendamos a elegir muy bien las imágenes que vamos a utilizar. Un subfiltro que tenemos, justamente temático, es este listado de palabras. Aquí que nos empieza a clasificar nuevamente estas imágenes. Por ejemplo, incendios que tienen que ver con imágenes con bomberos, o con edificios, o imágenes animadas, o humo. Y podemos ir buscando nuevamente una subclasificación de esta primera búsqueda que es sobre incendios. Tenemos, por ejemplo, varios países, o incendios en bosques. Entonces, vamos a suponer que nosotros seleccionamos incendios en bosques, y todas las imágenes van a ser referencia a incendios en bosques. Entonces, vamos filtrando de manera a poder identificar aquel contenido que es más idóneo, más exacto, más pertinente para nuestra necesidad del momento. Entonces, primer, digamos, filtro que utilizamos, estos filtros temáticos que tenemos aquí arriba, que vienen como etiquetas. Ahí tenemos etiquetas de países, de situaciones. Voy a ir nuevamente, entonces, a... ¿Cómo activo o desactivo las etiquetas? Esto también es importante. Yo hago un clic encima de la etiqueta, acá pueden ver, está activada la etiqueta San Rafael. Al hacer clic encima, se desactiva la etiqueta y vuelve a la versión anterior. Entonces, por ejemplo, activo la etiqueta de incendio en casa. Entonces, aquí aparece la clasificación de incendios en casa, en distintos tipos de casas. Quiero desactivar nuevamente esta etiqueta que está activada. Ustedes pueden ver que está coloreada con un colorcito medio gris. Entonces, directamente lo que hacemos es hacer un clic encima y vuelve a la versión original del resultado de la búsqueda de la palabra incendio. Entonces, podemos ir mezclando también estas etiquetas. Por ejemplo, bomberos puedo mezclar con casa. Entonces, ahí veo el resultado de bomberos apagando incendio en casas. Entonces, puedo ir mezclando esas etiquetas de forma a ir guiando la búsqueda y que pueda obtener un resultado mucho más exacto. Ahí veo que tengo entonces activadas las dos etiquetas y las voy a volver a desactivar haciendo clic encima de casa, desactivo casa, desactivo bombero para hacer clic encima y quedo otra vez con la búsqueda original, con el resultado original. Luego tenemos otra herramienta, un conjunto de herramientas en realidad, aquí donde dice herramientas, donde se activan otros filtros. Por ejemplo, el primer filtro es el filtro de tamaño. Y aquí reitero nuevamente, ¿por qué me interesa el tamaño de las imágenes? Porque hay veces que yo voy a trabajar con mucho detalle, voy a trabajar en una, voy a necesitar que la imagen sea muy grande, puedo querer usarla como fondo. Entonces, en ese caso voy a recurrir a las imágenes más grandes. ¿Para qué? Para que al agrandarla, al ampliarla, no tenga ese pixelado que muchas veces tiene. Muchas veces tenemos el mismo resultado, o sea, tenemos varias imágenes que aparentemente son las mismas, pero que difieren en su calidad. Cuanto más pesada, cuanto más calidad tiene la imagen, generalmente es más pesada también al momento de descargar. Si por ahí ustedes descargan una imagen y se descargó en medio segundo, ya tienen que sospechar que es una imagen de muy baja calidad y que probablemente en el momento que vayan a utilizarla, empiece a pixelarse. Entonces, fíjense que aquí está activada por defecto la opción de cualquier tamaño, o sea que estas imágenes que tenemos aquí como resultado de nuestra primera búsqueda, en realidad pertenecen a cualquier tipo de tamaño, aquí no está discriminado por tipo de tamaño. Entonces vamos a activar el primer filtro que nos va a traer solamente las imágenes grandes. Entonces, aquí tenemos las imágenes que son más grandes. Cuando hacemos un clic encima, podemos también ver qué tan grande es, pero estas imágenes que tenemos acá son con muy alto detalle. Acá podemos ver, por ejemplo, acá dice clic encima, podemos ver que esta, por ejemplo, tiene 2480 por 1531 píxeles. Entonces, es una imagen de muy alta definición y por ende se puede ampliar sin ningún problema, no va a haber inconvenientes porque no se va a pixelar. Esa sería entonces, esa sería la utilidad de este primer filtro grande. Y voy a comparar. Fíjense que esta imagen, por ejemplo, tiene 2480 por 1531. Vamos a bajar a imágenes medianas y vamos a mirar un poco acá. Fíjense como una imagen mediana, por ejemplo, es de 780 por 438. Va bajando la definición. Por ende, al bajar la definición, también baja la calidad de la imagen. Voy a volver a tocar el filtro a... Bueno, tengo lo que se refiere a íconos. Estos son aún mucho más pequeñitos. Ahí pueden ver que la imagen es chiquitita, 256 por 256. Aquí, 256 por 256. Todas son, en este caso, tienen el mismo tamaño y son pequeñitas como para utilizar como íconos, como dice su nombre. Entonces, primera clasificación, segundo tamaño. Cualquier tamaño, grandes, medianas, o las pequeñitas que se le conoce como íconos. ¿Sí? Vamos a dejar entonces en cualquier tamaño para seguir experimentando. Si activamos otra herramienta, tenemos la herramienta de color. Y aquí, sí, la gente que trabaja en diseño se divierte mucho porque aquí ya se juega un poco con la paleta de colores. Y esto es importante porque hay veces que nosotros, cuando digo nosotros, porque me refiero a los docentes, porque yo no soy diseñador, pero sí un diseñador tiene en cuenta la línea del color y la paleta de color, justamente, entonces, puede trabajar con archivos en blanco y negro. Esto sería incendios en blanco y negro, ¿verdad? Después tendríamos las versiones transparentes. Y, por último, de acuerdo a la paleta de colores. Por ejemplo, la paleta roja me trae estos colores. ¿Qué pasa si yo cambio a la paleta amarilla? Va cambiando. Si yo, la naranja puede ser, perdón, ahora es la amarilla. Ahí. Ahí se ve perfectamente como la paleta de colores es, tiende más al amarillo que al rojo. Verde. Siempre estamos hablando de incendios, pero fíjense que los resultados están variando en este caso de acuerdo a la paleta de colores que yo estoy eligiendo. Ahora puse un verde azulado, sigue siendo incendios, pero con la paleta verde azulado. Celeste. y podemos ir experimentando con los colores que tenemos ahí. Voy a dejar entonces otra vez esto en cualquier color para tener esa búsqueda inicial que estuvimos trabajando. después también podemos tener imágenes prediseñadas que se usan mucho para los pictogramas o pueden ser dibujos de líneas. Siempre la temática incendio. y los GIF que son imágenes con movimiento que esto muchas veces utilizamos también dentro de las presentaciones para darle mayor realce. Ahí podemos ver estas son imágenes con movimiento que podemos utilizar en cualquier presentación, en un videíto, como podemos utilizarlo como fondo. Arquitecto López Montes ahí creo que ya silencioso. Ya está. Bien, ¿por qué les decía esto de las imágenes con movimiento que es muy interesante? Hoy en día está muy en voga el uso obviamente de los que decíamos de los programas como Zoom y Meet entonces uno puede bajar y pone un fondo en movimiento de una cascada de un río de una playa precisamente en un incendio ¿verdad? Pero simplemente para mostrar que los GIF justamente son imágenes en movimiento que nosotros podemos utilizar para darle vida a nuestra presentación. voy a dejar entonces en cualquier tipo nuevamente otra herramienta más de búsqueda vendría a ser por fecha obviamente aquí nos va a ayudar a que nuestra búsqueda sea más exacta en cuanto al momento que nosotros estamos investigando sobre la imagen que estamos queriendo recuperar entonces tenemos la opción de las últimas 24 horas la última semana el último mes o el último año esas vendrían a ser entonces las opciones dentro de lo que es fecha y una cosa muy importante también es que cada día pesa más que hoy ya se tiene muchísimo en cuenta en las presentaciones justamente son las licencias ustedes saben que muchos de muchas de estas imágenes están afectadas por el copyright o pertenecen a alguna puede ser una compañía de información puede ser una persona particular un fotógrafo un periodista entonces hay gente que dice no yo no me quiero complicar con eso entonces voy a usar solamente aquellas imágenes que tienen licencia libre entonces a eso nos referimos con las licencias libres son las licencias de creative commons son licencias de uso libre podemos cuando cuando activamos este filtro todas estas imágenes que están acá están liberadas para su uso sin ningún ninguna necesidad de pedir permiso al autor o de pagar algún tipo de licencia para poder utilizarlos y dependiendo del nivel de licencia y eso no voy a adelantar hoy porque va a ser un tema también de un taller próximo hay licencias dentro de la clasificación creative commons que piden por ejemplo que para utilizar un archivo que corresponde a en derecho a un autor se le mencione al autor o se se diga de quién es el archivo y después hay otros otros condicionamientos por ejemplo el autor puede pedir que no se cambie nada que se reproduzca exactamente igual o que se pueda cambiar sin problema o puede haber casos en los que el autor prohíbe la venta y no se puede cobrar ni generar ninguna ganancia usando la imagen que pertenece a los autores porque lo pone con la subcategoría no comercial sí antoni te escucho qué tal profesor cómo estás quería quería hacer un comentario por ejemplo cuando vos buscas una imagen que es en png cuando querés que tenga un fondo transparente podrían hacer la búsqueda ahí un ratito para comentarles algo incendio png quería contar que yo siempre estoy en búsqueda de imágenes con fondos transparentes para uso en mis clases o para hacer de repente un collage de cosas y bueno es fácil es medio difícil a veces encontrar porque ves que tiene los cuadritos ahí en la imagen pequeña miniatura pero justo esos no son png entonces tenés que buscar alguno que aparezca blanco haces clic y ahí en la imagen grande del costado te aparecen los cuadritos y ahí te das cuenta que es un png con los cuadritos no son png o son mira en la miniatura chiquitita de los que están a la izquierda ahí no tienen que aparecer los cuadritos pero cuando haces clic y te aparece el grande a la derecha y aparecen los cuadritos ahí sí son png pero si te aparecen ese por ejemplo no porque te aparecen ya los cuadritos en el chiquito este ese tampoco proba el otro ese sí ok ves te salen los cuadritos en el grande pero no en el no en el chiquito perfecto sí los otros parece que son pero entras y al final no son ya solamente eso perfecto por si le ayudas entonces esto utilizamos para que no se solapen una imagen con otra cuando estamos utilizando varias imágenes exacto super bien Antonio muchísimas gracias a vos bien volviendo entonces a nuestra nuestra búsqueda con esto terminamos las herramientas dentro de lo que vienen a ser las imágenes obviamente tenemos otras clasificaciones por ejemplo si utilizamos la clasificación el filtro de mapa entonces el buscador lo que va a hacer es mezclar el concepto de en este caso incendio con la cercanía de donde está la persona que busca en este caso yo estoy en cercanías del hospital de materno infantil de Trinidad entonces fíjense que me hace una búsqueda de lugares relacionados con en este caso sería control de incendios por ejemplo fábrica de extintores la mayoría son fábricas de extintores para decir ingeniería entonces esto vendría a ser el filtro mapa aquí mapa y el siguiente filtro es un filtro bastante útil también porque me trae los videos relacionados con el tema en este caso también como mi navegador reconoce el sitio desde donde yo estoy conectado me tira primero los videos relacionados al incendio de esta mañana ¿verdad? en el frigorífico tenemos los videos y nuevamente aquí tenemos las etiquetas para los subtemas en cuanto a los videos también me parece importante algunos filtros el primero sería buscar en la web buscar en página en español y también tenemos un filtro por duración hay veces que nosotros queremos incorporar en nuestra clase en nuestro video educativo un video cortito y encuentro videos largos de media hora una hora una hora y media entonces justamente aquí tenemos un filtro de duración entonces aquí podemos poner para seleccionar a los videos de corta duración de 0 a 4 minutos y ahí tenemos la duración de los videos con una vista previa esta por ejemplo dura 1.59 y ahí cada video vamos viendo cuántas cuánto es la duración que tiene luego tenemos la mediana que es de 4 a 20 minutos y ahí podemos ir cambiando de página página 2 página 3 y la siguiente sería la de duración larga que es de 20 minutos o más también podemos hacer una búsqueda por fecha aquí el mismo resultado que se va a obtener de la búsqueda en la última hora en las últimas 24 horas en la última semana en el último mes en el último año inclusive yo aquí puedo personalizar la ventana de tiempo donde puedo realizar la búsqueda puedo poner acá una fecha y otra fecha me va a buscar en este periodo de tiempo exacto eso es por ejemplo cuando estoy buscando un evento que yo sé que ocurrió en un periodo de tiempo dado entonces puedo ir buscando para aquí porque realmente la cantidad de resultados es muy muy abrumadora luego tenemos también por calidad obviamente los videos de alta calidad son los videos que pesan más o los videos de cualquier calidad videos subtitulados y también por el sitio en donde están por ejemplo podemos poner que solamente me traiga videos de youtube o de otras de otros dominios de facebook o algunos diarios entonces esto si esto tengo activado en youtube todos estos videos están en youtube bien entonces es importante que utilicemos estos filtros de búsqueda para acotar las búsquedas valga la redundancia y obtener una un resultado manejable ustedes vieron que si no no hiciésemos esto no utilizásemos las herramientas de filtro los resultados son miles de millones o cientos de millones y realmente no se no se puede trabajar con una cantidad tan grande de resultados bien entonces esto en cuanto a lo que vendría a ser el el buscador de imágenes y el buscador de videos pasando un poco nuevamente a lo que es nuestro buscador en sí nuevamente al inicio entonces tenemos lo que denominamos por debajo de nuestra barra de navegación son nuestros podemos llamarle accesos directos en realidad se denominan marcadores estos marcadores son sumamente útiles para poder guardar la información de nuestra navegación sobre todo si es que tenemos ciertos sitios a los que asistimos con frecuencia algunas veces me ha tocado ver por ejemplo profesores que quieren entrar a su aula y tienen que entrar en su correo electrónico porque ahí le mandaron el acceso a su aula y tiene que buscar el correo donde le enviaron y a partir de ahí tiene que conectarse entonces para evitar todo ese periplo justamente tenemos la posibilidad de guardar en este sitio por debajo de la barra de navegación donde estoy señalando con el cursor estas informaciones entonces podemos guardar perdón podemos guardar sitios de forma individual como en este caso por ejemplo tengo guardado un sitio podría ser esta de una ONG coreana entonces como eso está guardado ahí en cualquier momento puedo acceder a la información yo guardo entonces aquellos sitios donde normalmente me conecto a menudo a modo de tener a mano esa información esta información puede ser gestionada puede ser editada de forma a que el orden de los sitios y los lugares estén visualmente acorde a nuestro orden mental y nos sea más fácil encontrar ese sitio si Antonio te escucho buenísimo yo algo que uso también demasiado ya que soy una persona que de repente tiene como 20 ventanas abiertas y a veces tengo que hacer una investigación y tengo que cortar por alguna razón utilizo una extensión de Chrome que se llama Session Body Session con doble S después Body como amigo en inglés B-U-D-D-Y y lo que te permite es si tienes por ejemplo 10 pestañas guardas todo como si fuera una pestaña agrupas agrupas exactamente y es buenísimo o sea tengo miles de agrupaciones que después en su momento puedo entrar y no tengo que estar guardando miles de marcadores por ejemplo excelente vos podrías mostrarnos algunas de las pestañas que tenés así al terminar lo que es la parte de marcadores para mostrar ahora ¿ahora decís? sí dentro de un rato cuando más quiero mostrar cómo guardar cómo suprimir cómo agregar y después podemos mirar un poquitito hacer ese ese guardado por grupos si te parece si no te dejo incómodo estaría interesante ver o si no voy a hacer eso en la próxima sesión pero sería muy bueno porque va a ser interactivo sí podemos hacerlo no hay problema podemos hacerlo muchísimas gracias bien entonces ustedes pueden ver por ejemplo que yo puedo que realmente se puede guardar sitios y también puedo guardar carpetas en este caso acá tengo una carpeta dice imágenes con cco en realidad aquí se abre y no está transmitiendo que se abre se abre la carpeta y se puede ver todos los los sitios que están dentro de esas carpetas y a ver aulas virtuales porque tengo que poner pantalla completa para que se vea voy a hacer eso voy a cambiar un poquitito la configuración del para que se puedan ver las carpetas que se abren y se cierran porque estaba transmitiendo una pestaña entonces no se ve todo ahí entonces pueden ver que tengo una carpeta y dentro de esta carpeta nuevamente puedo tener sitios de internet y puedo crear otras subcarpetas igual como lo haría en un pendrive igual como lo podría trabajar dentro de drive también entonces en este caso yo puedo directamente por ejemplo esto quiero un poco más adelante hago clic y lo puedo mover a donde yo quiera puedo mover ahí en el primer lugar nuevamente el contenido no se altera esto yo puedo volver a traer acá hacia atrás y el contenido no se altera y ustedes van a ver que una vez que yo cierre esto y vuelva a abrir esto está ahí mismo donde se dejó o sea ¿qué quiere decir esto? que el contenido de los marcadores dentro de un navegador se sincroniza se sincroniza cuando utilizamos el navegador con un usuario por eso tiene la fotito del usuario aquí y entonces ¿por qué es importante hacer esta acotación? hay veces que nosotros utilizamos para navegar una computadora que está en la facultad o prestamos una computadora de otra persona y cuando eso ocurre entonces la cantidad de información que yo pueda llegar a guardar dentro de estos marcadores o inclusive en el historial de navegación no se va a guardar dentro de mi perfil a no ser que esté en este caso está logueado con mi perfil ustedes pueden ver que un mismo navegador se puede linkear o se puede relacionar con varias direcciones ¿sí? acá hay varias personas entonces uno activa su perfil ¿para qué? y sincroniza tiene que estar activada esta opción de sincronización ¿para qué? para que toda esta información que ustedes ven acá esté accesible por ejemplo en la computadora de mi trabajo en la computadora personal si voy al extranjero también entro con mi cuenta y ahí enseguida va a preguntarme si es que yo quiero realizar una sincronización entonces ¿cuándo es necesaria la sincronización? ¿cuándo necesito todos estos estos sitios? ¿cuándo necesito acceder a estas informaciones sincronizadas? entonces ahí le doy a aceptar a la opción de sincronización bien entonces acá vemos que todo lo que nos entra debajo de la barra de navegación lo tenemos aquí entonces lo nuevo que se vaya guardando va a ir guardándose al final de aquí vamos a suponer que yo quiero hacer aquí un guardado voy a entrar en un diario en este caso y quiero guardar este diario entonces ¿cómo guardo? guardo en la estrellita esta estrellita que ahora está transparente al hacer clic me dice guardar marcador y en guardar marcador tengo la opción de elegir en qué carpeta quiero guardar y aquí un poquito si yo voy a utilizar barra de favoritos entonces va a aparecer aquí en la sección inmediatamente debajo de mi barra de navegación o yo puedo ir creando también carpetas vamos a ver la diferencia si yo pongo voy a poner entonces en barra de favoritos ya está la estrella azul quiere decir que esto ya está guardado pero ¿dónde se fue mi marcador ahora? y como ya no había lugar aquí entonces está ya en el final vamos a mirar un poco vamos a abrir allá en el final está aquí está mi marcador ¿por qué? porque este es el final de la cola de las cosas que se van guardando de forma automática ¿cómo puedo mover? haciendo clic encima y estirando hacia el lugar donde quiero que se posicione quiero que esté ahí por ejemplo entonces ahí muevo entonces si yo cierro esto me voy entro en otra computadora con mi un usuario nuevamente este nuevo marcador va a quedarse ahí a no ser de que yo quiera cambiar ¿sí? entonces ¿cómo hacemos para cambiar? directamente entramos en lo que son los los la carpeta de de marcadores ahí nomás editar marcador y aquí tenemos el árbol de carpetas y subcarpetas que están luego en mi navegador entonces ahí yo puedo crear por ejemplo dentro de la barra de favoritos puedo crear una nueva subcarpeta que se llame por ejemplo periódicos y voy a guardar todos los diarios a los que yo suelo ingresar ahí y le voy a dar guardar y ahí voy a ir a buscar nuevamente ¿por qué no encuentro acá mi marcador? porque se fue al final de la cola aquí ¿sí? entonces voy a llevar periódicos acá a mano y ahí yo tengo el primero que es noticia vamos a suponer que quiero ahora el de última hora la misma cosa entonces voy a ir hasta la dirección una vez dentro de la dirección voy a marcar la estrellita azul agregar marcador y aquí en vez de barra favoritos voy a buscar la carpeta que acabo de crear que se llama periódicos y ahí le voy a dar listo entonces ahí tengo mi segundo sitio y me voy a ir uno más por ejemplo este diario argentino la misma cosa quiero agregar al marcador entonces voy a agregar al marcador elijo la carpeta periódicos como ustedes ven ahí elige la última carpeta que se utilizó si la última carpeta fue periódico entonces automáticamente intenta guardar en esa ubicación entonces acá ustedes pueden ver que pueden guardar la cantidad de sitios que ustedes crean convenientes entonces por ejemplo pueden ir guardando sitios con publicaciones que quieran revisar después y pueden ir intercambiando de lugar de acuerdo a la necesidad que cada uno vaya teniendo lo que tenemos aquí al lado de lo que sería nuestra ventana de navegación son las aplicaciones que yo voy a ir bajando por ejemplo esta es una aplicación que se llama Adblock que bloquea las ventanas de pop ups que son esas ventanas de propaganda que se mueven que aparecen las propagandas de los vehículos de las financieras que muchas veces no nos dejan leer tanto las noticias como otros sitios entonces esta es una aplicación que yo puedo bajar e instalar para para que no tenga que estar lidiando con esas ventanitas si ustedes ven aquí el diario por ejemplo voy a volver a entrar a ABC y fíjense como no tiene no tiene las ventanitas de las propagandas activadas lo que se conoce como pop ups entonces facilita bastante la lectura de las páginas obviamente hay algunas páginas que funcionan con pop ups y hay que desactivar esto por eso tiene acá la opción de desactivar o pausar este sitio y vamos a suponer por ejemplo ustedes quieren hacer una compra en línea o necesitan tramitar un documento en el Meetit entonces es un sitio que funciona con pop ups entonces hay que detener este bloqueador para que las ventanas donde se cargan los datos ya sean los datos del usuario los datos de pago etcétera sean accesibles entonces aquí se puede pausar esta aplicación porque hay veces que si necesitamos esta otra por ejemplo es una aplicación interesante para trabajar con pdf me permite cambiar los tipos de archivos por ejemplo de imagen a pdf editar pdf agregar agregar palabras agregar números o pasar de pdf a word me permite firmar un pdf me permite filtrar justamente ese fondo blanco que tiene la firma y deja la firma de manera digamos transparente y en condiciones como para poder firmar un documento me permite comprimir ampliar convertir dividir aumentar la cantidad de páginas siempre en pdf pasar de pdf la ppt fíjense es bastante versátil solamente que como es gratuita permite hasta dos tareas por día no más obviamente la manera de poder este ccmbadir sería la extensión de chrome para para que sería ccmbadir si puedes comentar porfa no y es la misma que mencioné hace rato nomás de las ventanas de las ventanas ya está ¿cómo se accede a la grabación? creo que pusieron acá vamos a tener un aula virtual dentro del módulo de fada entonces ahí va a estar la sesión de hoy guardada creo que eso es lo que preguntaron podemos fusionar por ejemplo tenemos pdf de distintas fuentes distintos orígenes y podemos fusionarlo todo en un solo documento convertirlo en un solo en un solo documento o dividir el documento también todo eso podemos hacer con esto rotar hay muchas herramientas fire shot también es una extensión genial para sacar screenshot ok si hay muchas herramientas eso podemos ir también compartiendo yo creo que podemos hacer un podemos tener un espacio en donde podemos traer y compartir las herramientas que nosotros más utilizamos como herramientas novedosas y de esa manera también compartimos con los colegas así aprendemos también de paso así como hoy le pedimos a Anthony que nos muestre su experiencia y después tenemos otras aplicaciones por ejemplo aquí el botón de google académico que me permite buscar dentro de google académico sin entrar en el sin entrar en la biblioteca precisamente entonces yo puedo buscar directamente ahí tengo por ejemplo también este que mide la calidad de mi velocidad del speed test sin necesidad de entrar ahí tengo también el de de sotero que va a ser un tema que vamos a tocar en fin todas las aplicaciones aquí entonces como gestionamos gestionamos si así mismo el tamaño justamente el tamaño de las letras dentro de lo que viene a ser el menú estos tres puntitos que tenemos acá entonces podemos habilitar nuevas pestañas ahí y necesitamos una nueva pestaña o nuevas ventanas la ventana es un conjunto de pestañas o una que puede estar totalmente independiente las pestañas están relacionadas entre sí aquí esas son pestañas y la ventana vendría a ser una totalmente independiente de ese conjunto de pestañas que aquí están juntas otra forma muy interesante de buscar información justamente es esta pestaña de incógnito que ustedes ven ahí tiene como una tiene el logo de un parece un inspector verdad esta función justamente tiene la particularidad de no recolectar la información del historial de búsqueda entonces es la opción más indicada cuando ustedes van a hacer un tipo de búsqueda y no desean que esa esa búsqueda sea recordada por el navegador o sobre todo no ser identificados de repente en el momento de estar conectados pueden utilizar esta versión incógnito la versión incógnito lo que hace es no no ligarse a ninguna conexión de usuario y no dejar evidencia de la del historial de búsqueda ustedes ven que en el historial de búsqueda si yo voy a mi a mi menú nuevamente puedo puedo abrir aquí no tengo historial de búsqueda de hecho porque es en modo incógnito sin embargo en el en el modo normal en el modo normal si tengo el acceso a mi historial ustedes pueden ver que el historial no solamente guarda el acceso de la computadora a la que estoy conectada que vendría a ser aquí arriba a ver aquí todo esto es de una computadora y esta es de otra computadora y esta es de otra computadora imagínense aquí podemos ver cómo el navegador guardó la información del historial de navegación de las tres computadoras que el día de hoy estuvieron abiertas con mi con este usuario de google esta es una computadora aquí tenemos aquí tenemos la otra computadora y aquí tenemos la otra computadora guarda la información de los sitios donde nosotros estuvimos entonces esto es muy importante porque a veces que cerramos sin querer una dirección que estamos utilizando entonces directamente podemos entrar en la historia y a partir de ahí podemos bajar y lo que decía la compañera también nos estaba comentando aquí dice Mozilla permite habilitar el modo de lectura también hay opciones de habilitar el modo de el navegador lea y se manipula el tamaño de letras exactamente aquí nosotros tenemos también el zoom ¿verdad? ¿qué podemos hacer en el zoom? en el zoom justamente lo que podemos hacer es aumentar el tamaño y tanta de las letras como de las imágenes o disminuir nuevamente y si queremos que se adapte al tamaño de la pantalla al tamaño de pantalla completa también tenemos la opción de pantalla completa y ahí cerramos la pantalla completa entonces eso manejamos aquí con zoom y podemos volver a zoom 100% tenemos la opción de imprimir hay veces que nosotros podemos imprimir esto vamos a suponer que yo tengo una quiero imprimir esta tapa del diario entonces no hace falta que yo baje directamente aquí le voy a dar imprimir y acá entonces puedo imprimir como un pdf o si tengo yo la conexión de impresoras puedo ver en este caso por ejemplo esta es una impresora en negro ¿verdad? porque tiene toner no tiene color entonces fíjense que al cambiar de impresora la vista previa justamente se vuelve completamente en blanco y negro sin embargo si pongo un pdf lo voy a recuperar otra vez su color porque ahí está lo que se guardaría si yo si yo imprimo en pdf obtendría una un archivo en pdf con esta cantidad de páginas que tengo acá o también puedo imprimir directamente especificando vamos a suponer que yo pongo acá puedo especificar qué páginas o qué número de páginas y cuántas copias necesito hacer de esta página si arquitecto te escucho te escuchamos para evitar que salgan y que todo eso esas informaciones comerciales y las otras noticias así que salen chiquititos para evitar eso hay una extensión también que cuando vos habilitás modo de lectura solamente te aparece el artículo limpio simplificado sí eso nomás quería señalar sí sí exactamente muchas gracias y luego tenemos la opción de transmitir transmitir es muy interesante porque hoy en día tenemos la opción por ejemplo de tener los aparatos los dispositivos que nos nos conectan entre computadora televisor proyector entonces aquí nosotros directamente sin un cable de sin un cable de imagen directamente podemos transmitir a partir de nuestro wifi esto es bastante interesante también inclusive podemos transmitir a otro dispositivo otra cosa muy interesante es la herramienta buscar la herramienta buscar también se activa de forma automática cuando oprimimos la tecla control F control más la tecla F de inglés find entonces cuando nosotros tenemos un vamos a suponer un artículo muy largo sobre todo ahí yo le veo la utilidad cuando nuestro artículo es súper extenso entonces podemos mirar o pedirle al navegador que nos muestre dónde están o dónde están posicionados vamos a ver un poquitito vamos a suponer es un artículo extenso entonces yo quiero encontrar en cuántas veces y en dónde está mencionada cierta palabra y puedo utilizar la herramienta encontrar es activa con control F y voy a poder identificar de forma rápida la la información esto me es muy útil por ejemplo cuando tengo que estar trabajando con artículos muy extensos entonces directamente yo ubico en la pestañita de búsqueda el nombre del autor el nombre de la situación o el dato exacto que yo estoy queriendo encontrar en esa extensión larga entonces se busca de forma rápida entonces acá podemos ver que esto es un artículo larguísimo entonces lo que yo voy a hacer es control F se va a habilitar una ventanita de búsqueda entonces ahí yo voy a poner la palabra o la expresión que yo quiero buscar en este caso voy a poner por ejemplo la palabra incendio y ahí me aparece el resultado que aparece 46 veces y si ahora hacemos un recorrido por la página esas las palabras van a estar señaladas ¿sí? van a estar señaladas no sé si pueden ver están como como resaltadas en el texto ahí y podemos hacer con cualquier palabra vamos a cambiar de palabra podemos hacer con la palabra casa por ejemplo ahí vemos que cuatro veces se menciona la palabra casa en este caso el apellido casado identificó como parte de la palabra casa pero vamos a ver más adelante a ver si encontramos ahí tenemos dos muchas personas construyen ranchos letrinas cercanos a la casa o a las casas ahí tenemos casa dos veces si yo no quiero buscar con el ratón directamente lo que puedo hacer también es ir hasta el inicio y voy oprimiendo el la flechita de siguiente entonces me va identificando eso en el texto ahí ese es el dos de cuatro ese es el tres de cuatro y este es el cuatro de cuatro entonces de esa manera también puedo ir identificando una información precisa dentro del navegador y esto me es sumamente útil sobre todo cuando estoy trabajando con PDF extenso o estoy en un sitio web en donde hay muchísima información y lo que yo necesito es identificar rápidamente dónde está la información que yo estoy precisando encontrar bueno en extensiones vamos a ver si encuentro acá había una extensión que era no tengo instalada acá pero hay una extensión que es para justamente para que pueda dar lectura entonces se puede buscar voy a buscarles para la aquí está screen reader se activo la opción screen reader lo que voy a hacer entonces es que el navegador lea lea en voz alta esto es sobre todo muy útil para aquellas personas que tienen alguna entonces para aquellas personas que tienen discapacidad sobre todo visual yo no tengo discapacidad visual pero me ayuda muchísimo porque a mí me da mucho sueño leer entonces directamente activo esto y hago que mientras estoy haciendo otras cosas la computadora lea el contenido de la me sirve sobre todo para revisar estos artículos que son largos en la otra máquina por eso pero está leyendo no sé si se puede escuchar ahí un poquitito porque estaba leyendo la notebook entonces por eso no me vas a acoplar entonces con esto lo que nosotros hacemos es que todas ustedes ven que lo que está dentro de esa de esa ese cuadrito anaranjadito entonces va leyendo obviamente llega un momento que esto es muy molesto entonces lo que hacemos simplemente es desactivar el lector y vuelve a su opción a su sí a su versión normal pero en algunos casos es bastante útil como les digo sobre todo aquellas personas que sufren leer en mi caso la lectura me da muchísimo sueño entonces recurro a esto para poder leer extensiones largas de texto sin que me cause sueño yo sé que hay otras personas que también tienen problemas de la vista entonces creo que es una opción bastante interesante de poder de poder utilizar y bien esto en cuanto a lo que es nuestro nuestro navegador voy a ir revisando un poquitito ahí hablamos de lo que son los marcadores pestañas navegación de incógnito miramos un poquitito los historiales ¿verdad? los marcadores el zoom para imprimir enviar y Anthony no sé si querés mostrarnos un poco la aplicación que nos hablaste sí, sí no hay problema dale saco entonces de compartir y te dejo para que nos muestre vamos a ver me avisan si ven mi pantalla ahora se está cargando ahora vemos bien parece que ahí ya está bueno vamos a suponer que bueno primero les voy a mostrar cómo cómo descargar esto buscan en Chrome extensión Chrome se van al buscador aquí habría una cosa así y acá en buscar en la tienda de extensiones pondrían session body enter y aquí les aparece es el primerito hacen clic y acá arriba le va a salir a agregar extensión a mí obviamente ya no me sale eso porque ya tengo ya está instalado ya tengo entonces acá arriba donde está mi cursor me voy a session body vamos a suponer que tengo que sé yo varias ventanas abiertas cuántas más quiero guardar estas a ver un poco tengo seis ventanas abiertas ahora o sea seis pestañas hago clic en session body aquí en mi extensión bueno yo lo tengo en inglés pero aquí a la derecha dice save que es guardar le ponemos el nombre que queremos por ejemplo primer encuentro de fix ok y ahí ya se me guardaron las seis pestañas que que tengo ahora abiertas todas juntas todas juntas entonces si otro día yo vengo y quiero abrir todas esas seis lo que voy a hacer es me voy a través de la extensión y aquí a la izquierda en sesiones guardadas dice primero encuentro de tics y acá tengo las todas las pestañitas yo puedo hacer clic derecho acá y abrir pestañas y bueno ahí me va a abrir otra vez las seis o puedo hacer clic derecho y poner abrir nomás y eso me va a abrir en una ventana totalmente aparte esto sería y bueno y lo interesante de este session body es que aquí en la izquierda dice sesiones previas o sea todas las sesiones que vos tuviste y no guardaste también aparecen ahí de hace unos días inclusive entonces si algún día no sé quieres recuperar algo que tuviste utilizando una semana tenías abierto puedes hacerlo lo cual me parece genial y eso es todo bueno a ver ahora como salgo de acá muchísimas gracias esto es muy importante sobre todo en nuestra área que ahora estamos trabajando porque las aplicaciones salen cada día cada día se renuevan las aplicaciones que hoy estamos mirando después quedan desfasadas son reemplazadas hay otras entonces es muy importante tener esta posibilidad de compartir la información porque hoy en día es imposible estar en la última o estar en la vanguardia todo el tiempo porque siempre estamos algo desfasados dentro de ella entonces es muy importante que podamos compartir la información para aprender que todos aprendemos cuando compartimos la información bueno vamos entonces a un término que seguramente ustedes escucharon hablar y aquí ya nos movemos un poquitito para el lado Fireshot creo que dijo la compañera que era una aplicación que utilizaba para sacar screenshot de pantalla ¿verdad? ¿era así? así mismo excelente gracias yo creo que podemos ir experimentando y hacemos como un pequeño taller de un intercambio de 40 minutos media horita en el próximo encuentro y nos intercambiamos aplicaciones no sé qué les parece eso yo también por mi parte voy a buscar por lo menos tres aplicaciones que no conozca me va a obligar a mí a conocer y de paso traer algo completamente nuevo creo puede ser un desafío muy interesante bueno entonces ¿a qué se refiere este concepto muy utilizado sobre todo en el ámbito científico? y un poco acá bueno la pregunta ¿es internet un sitio en donde buscar información científica? ¿cómo tiene que ser la información o dónde tengo que buscarla? entonces para poder nosotros identificar el tipo de información pertinente necesitamos entender a qué se refiere cuando hablamos de la indexación indexación viene de la palabra inglesa index que quiere decir catálogo ustedes ustedes saben que el catálogo es un listado de contenido que generalmente se puede utilizar en bibliotecas en bibliotecas en bibliotecas en bibliotecas ¿verdad? en donde están ordenadas las fuentes de información por año por por tema por nombres de autores etcétera entonces un sitio indexado lo que me permite es primero estar seguro del origen de esa fuente de información lo cual es muy importante cuando trabajamos con fuentes de datos y queremos que esa fuente de datos sea realmente confiable entonces tenemos que estar seguros de dónde está viniendo esa información por lo tanto un sitio indexado es un sitio que nos garantiza que fue previamente analizado y catalogado el sitio del cual está provino esa información pueden ser revistas científicas pueden ser repositorios de instituciones de investigaciones etcétera otra cuestión importante de los index o catálogos es que nos permite recuperar de manera rápida la información hay veces que nosotros necesitamos acceder a esa información de forma casi instantánea no podemos estar buscando por las miles de millones de bases que existen en todas partes entonces recurrimos a aquellas partes en donde nosotros sabemos que están catalogadas ya sea temáticamente o por fuente de información y vamos a lo que se dice vamos a lo seguro vamos a aquello que sabemos que vamos a encontrar en el momento preciso entonces que es la indexación del contenido justamente es la catalogación de ese contenido y el ordenamiento del mismo de modo que los motores de búsqueda que son los que trabajan con nuestros navegadores puedan encontrarlas de forma rápida y eficiente en internet y es por eso que uno de los criterios que se tiene para buscar son las famosas palabras clave que justamente es un tema porque la mayoría de nuestros estudiantes no entienden cuando hablamos de palabras clave porque ellos piensan que es cualquier hashtag nomás que vamos a utilizar cualquier etiqueta verdad y sin embargo tienen sus criterios para poder saber de qué estamos hablando o de dónde vamos a sacar las palabras clave cuando los buscadores hacen su trabajo en internet justamente lo que hacen es crear un índice propio y empezar a trabajar con algoritmos que le permiten identificar o rastrear ciertos contenidos relacionados a cierto tipo de expresiones o de palabras es por eso que es muy importante que sepamos identificar cómo buscar una palabra clave para poder tener el acceso a ese contenido en forma eficiente entonces si un usuario realiza una búsqueda en un motor de búsqueda este o sea el motor de búsqueda utiliza su propio índice para poder devolver la información o el resultado de manera más eficiente hay motores de búsqueda que son más eficientes unos que otros algunos motores de búsqueda están más especializados en ciertas áreas del conocimiento y por eso son más utilizados por cierto tipo de investigadores que trabajan en ciertas áreas entonces por eso es a ver qué dice el arquitecto Pireshot es una extensión para el navegador de google no sé si es una pregunta o una aseveración creo que sí está respondiendo gracias arquitecto muchísimas gracias para marina bien entonces decíamos que en la búsqueda científica cuáles son los índex que nosotros utilizamos y generalmente son las bibliotecas virtuales los repositorios de las instituciones que tienen catalogadas sus investigaciones y los tesauros vamos a ver qué son los tesauros un poco para hacer esta reseña y puse abajo la fuente donde saqué porque no es una no es una inferencia mía sino es un concepto que saqué de un sitio nos sirve para poder trabajar sobre los estados del arte y el estado del arte de un tema es muy importante que identifiquemos que no es muchas veces confundimos el estado del arte con el marco teórico porque le decimos al estudiante bueno tenés que investigar todo lo que se hizo o todo lo que se vio referente a este tema en particular y ahí está el problema porque hay veces que en lo que se falla es en las estrategias de búsqueda entonces solamente quizás se esté enfocando en una búsqueda local o en una búsqueda regional olvidando las fuentes mundiales o quizás está muy enfocado en fuentes internacionales olvidando las fuentes regionales y las fuentes locales entonces es muy importante que cuando trabajamos el estado del arte sobre todo en las investigaciones entendamos esta diferencia en el área de los estudios académicos entonces esto hace referencia a una construcción de tipo documental o sea la producción científica referente a un tema dado y ese estado del arte muestra qué tan avanzado está la investigación o qué tan avanzada está la tecnología en un área en la cual se está investigando es como una especie de diagnóstico que se hace para saber qué tanto es lo que se avanzó en un tema dado es muy común utilizar estados del arte en tesis de especialización o doctorales por el hecho de que para poder trabajar un estado del arte el alumno y obviamente su tutor o el docente tiene que tener un gran dominio del tema ¿por qué? porque tiene que hacer una búsqueda exhaustiva y tiene que mirar todas las aristas del tema y si es todavía una persona que no está besada en ese tema obviamente no va a poder identificar ni las fuentes de información ni va a poder identificar las lagunas que tienen que ser cubiertas por eventuales investigaciones en el futuro lo ideal pues es que nuestras investigaciones detecten esas lagunas de conocimiento para que para que estas investigaciones que nosotros desarrollemos justamente contribuyan a cerrar esas brechas del conocimiento y aporte al estado del arte en una situación dada por lo tanto cuando hablamos estado del arte estamos hablando de recopilar fuentes importantes de investigación ideas conceptos que el que realiza la investigación va a refutar o va a corroborar en su en su hipótesis de investigación por lo tanto el que va a trabajar en un estado del arte y el que va a guiar tiene que tener muchísimo conocimiento sobre eso entonces el estado del arte es un resumen una investigación documental y tiene como objetivo recuperar todo el conocimiento ¿cuál es la diferencia con el marco teórico? la diferencia con el marco teórico es que cuando yo voy a estructurar un marco teórico yo puedo elegir como investigador mis líneas teóricas sin embargo el estado del arte exige que yo mire todas las líneas teóricas y a todos los autores y todas las situaciones en general es por eso que yo no puedo hablar de estado del arte hablando desde una perspectiva no más sino tiene que ser desde todas las aristas posibles y es por eso que hacer realmente el trabajo documental de la investigación documental para desarrollar el estado del arte es algo que lleva muchísimo tiempo mucho esfuerzo y sobre todo mucho conocimiento por parte de los que están trabajando en él entonces eso posibilita una comprensión crítica sobre el fenómeno para que justamente para que se pueda apuntar hacia dónde se va a desarrollar esa investigación para que un investigador hace para que desarrolla el estado del arte de un tema justamente para poder por un lado identificar las fuentes pero por otro lado decíamos identificar los vacíos de conocimiento los huecos de conocimiento y poder llenar realmente con su contribución esos huecos del conocimiento permite adoptar desarrollar perspectivas teóricas a partir de revisión y análisis críticos de documentos que se van consultando por lo tanto decíamos el estado del arte generalmente está en las primeras partes de las tesis en los primeros apartados y ahí está la diferencia con el marco teórico y es necesario también que el investigador que está desarrollando o escribiendo el estado del arte fije su postura y explique dentro de ella por qué es importante la investigación o a qué va a aportar la investigación que va a realizar también de algunas veces con los alumnos nos es muy difícil explicarle qué es lo que es la justificación de su investigación y justamente una de las justificaciones de la investigación es el biennado de ese o la necesidad de desarrollar cierto tipo de conocimiento en ciertas áreas de la ciencia en la cual se está desarrollando su conocimiento entonces los buscadores indexados que vamos a mirar un poquitito vamos a irnos a los más generales después si ustedes quieren pueden sugerir alguno específico y eso podemos trabajarlo en la próxima sesión nos ayudan a identificar fuentes de información aquí le llamamos fuente de información a todo tipo de de documento al cual nosotros podemos tener acceso cuando entramos cuando realizamos una búsqueda en internet entonces hay fuentes malas y fuentes buenas y si hay fuentes de información después uno tiene que ir evaluando si va a ser una fuente en la cual puede basar su estructura en marco teórico o va a ser una fuente complementaria podemos utilizar cualquier tipo de información ciertamente siempre y cuando podamos corroborar obviamente el origen de esa información y también que podamos tener el acceso hago hincapié en esto porque una de las condiciones de evaluación que generalmente tienen los equipos de investigación para validar un protocolo de investigación o un informe final cuando analizan su bibliografía es que esa bibliografía esté accesible lo importante cuando nosotros utilizamos una bibliografía que es encontrada en línea es que en el momento que nosotros vamos a presentar esa esa investigación corroboremos nuevamente que todos los sitios que declaramos como parte de nuestra bibliografía se encuentren activos porque hago esta acotación porque muchas veces puede ser por ejemplo el repositorio de una universidad como nosotros hicimos ahora ahora cambiamos de servidor entonces probablemente ese link que anteriormente llevaba a una tesis a una investigación a una publicación al haber un cambio de de servidor ese link viejo entre comillas no no va a hacer recuperar esa información entonces es muy importante que cuando nosotros utilizamos la la bibliografía en línea revisemos siempre que el link de acceso es sea un link válido hay ya obviamente ciertos tipos de software por ejemplo son los que yo utilizo para la marcación de un artículo científico en donde uno dentro del del artículo científico marca los los elementos marca el nombre de los autores marca los cuadros la cita la bibliografía todo y cuando uno termina de marcar un artículo científico lo que hace es pedirle al software que haga un informe entonces en ese informe puede decir de toda la bibliografía por ejemplo que se cargó vamos a suponer que se declaró 35 bibliografías y va marcando qué bibliografías no fueron mencionadas dentro del texto o bien si es que tienen acceso a internet si tienen links de acceso a internet también revisa esos links y avisa cuáles son los links que no están disponibles que están rotos y entonces uno entra a tiene que entrar a actualizar esos links para que la la información sea realmente adecuada también nos ayuda a clasificar el formato de la información entonces nosotros vamos a poder ver que tenemos repositorios exclusivos de revistas científicas tenemos repositorios exclusivos de repente de estudios de estudios de casos entonces de acuerdo al tipo de información que nosotros necesitamos podemos recurrir a diversas bases de datos diferentes para poder obtener una información aún más exacta y después tenemos algunos criterios que funciona de forma bastante similar a lo que estuvimos mirando ahora en los filtros que nos puede ayudar a complementar la búsqueda a través de filtros de idioma de fecha de publicación de tamaño o también dentro de un dominio en particular y para eso vamos a utilizar a nuestros amigos los famosos operadores booleanos booleanos yo pensé que era un error escribir con doble o y había sido está bien hay que escribir con doble o porque proviene del matemático George Bull que fue el que desarrolló el parámetro lógico que combina ciertos resultados y se desarrolla entonces una una ecuación ahí matemática que permite buscar estos términos de palabras o símbolos para optimizar esa búsqueda en los buscadores o navegadores entonces cuando hablamos de los operadores booleanos con doble o de larga estos son los más conocidos los que utilizamos más en la literatura científica son los primeros tres que tenemos arriba el buscador perdón el operador and en inglés el not y el or que enseguida vamos a mostrar y también tenemos las comillas si tenemos los paréntesis y tenemos el asterisco para poder optimizar la búsqueda vamos a ir viendo cómo utilizamos eso entonces cómo utilizamos los operadores booleanos y aquí yo quisiera explicar un poquitito con esta primera ahí entonces voy a hacer una búsqueda práctica como para poder explicar esto vamos a fijarnos en el primer operador booleano que es el operador and que es y en inglés anteriormente cuando hacíamos la búsqueda en bases de datos me estoy refiriendo a unos 20 años atrás teníamos que escribir de forma activa estos operadores en el en la ventana de búsqueda para relacionar una una búsqueda con otra entonces si nos fijamos en esta primera opción vamos a suponer que yo voy a relacionar dos términos de búsqueda si por eso muestra un conjunto son dos conjuntos que están teniendo áreas en común y luego cada conjunto tiene áreas por separado entonces cuando voy a relacionar dos términos de búsqueda el operador and me ayuda a poder identificar la conjunción de esos elementos sí entonces yendo a lo práctico sería lo siguiente vamos a suponer que yo voy a una a mi navegador el primer navegador normal nomás y después vamos a ver eso lo aplicado a los a los sitios indexados entonces decíamos vamos a vincular mirando un poco a esta pantalla vamos a vincular dos términos de búsqueda vamos a vincular entonces la primera búsqueda podría ser voy a seguir el mismo ejemplo incendio y al hacer clic voy a ver la cantidad ahí hace rato tenía luego 113 millones de resultados pero qué pasa si yo le voy si le agrego un término de búsqueda más estaba hablándoles de que en el en los casos anteriores teníamos que escribir la palabra and pero hoy en día la palabra and fue reemplazada por el espacio entonces si en el navegador yo doy un espacio automáticamente eso se detecta como el operador and entonces el espacio lo que hace entre palabras es relacionar un término con el siguiente que voy a buscar entonces voy a ponerle por ejemplo una segunda una segunda palabra que va a ser forestal entonces incendio espacio forestal va a utilizar el operador booleano and y va a hacer qué cosa va a cruzar ambos datos y va a haber más o menos resultados siguiendo esta lógica está aquí va a haber más o menos resultados si el primer círculo es incendio y el segundo círculo es forestales cuando utilizo esta combinación mi resultado va a ser la conjunción mi pregunta entonces para ustedes es va a haber más o va a haber menos resultados cuando yo combino las palabras de de búsqueda excelente va a haber menos porque es solamente la conjunción gracias arquitecto va a haber menos y fíjense que justamente la primera búsqueda me arrojó 113 millones y la segunda búsqueda tan solo 12 millones 900 mil entonces una primera estrategia de búsqueda cuando estamos haciendo esto en internet es justamente agregar las palabras clave dentro del navegador entonces yo en la medida que le vaya agregando acá pongo otro espacio y puedo poner incendio forestal paraguay una tercera palabra de 12 millones va a bajar a un millón y cuanto más palabras clave yo vaya poniendo cuanto más palabras vaya vaya relacionando con este operador booleano lo que voy a ir haciendo es disminuyendo la cantidad de resultados para ir acotando justamente esos resultados hasta un nivel que sea utilizable entonces lo que nosotros vamos a hacer vamos a empezar a combinar las palabras clave para poder disminuir esto a un resultado digamos óptimo otra palabra que yo puedo utilizar es el año ahí por ejemplo puedo poner 2020 tengo mucho menos inclusive entonces primer operador booleano se expresa con el espacio entre las palabras otra cosa importante también que quiero mostrar aquí es que esta misma búsqueda que nosotros tenemos acá si yo entro en una base de datos indexada que en este caso voy a ver que sea el google académico pongo el google académico porque es el más utilizado voy a traer esta misma búsqueda de aquí voy a copiar la búsqueda que tiene 633 mil resultados la llevo al google académico y hago la misma búsqueda miren que corté y pegué nomás entonces en vez de 600 mil yo tengo 1800 resultados nomás ya entonces que es lo que hice porque la diferencia entre el buscador normal y el buscador académico que el buscador académico solamente maneja fuentes indexadas entonces una de las estrategias nuevamente de búsqueda sería hacer esas búsquedas realizar las búsquedas dentro de sitios indexados que me permitan filtrar ya de manera activa todos aquellos sitios en donde puede haber otro tipo de información que a mí no me está interesando obviamente en el buscador normal estamos manejando aparte de la información científica blogs de notas personales publicidad video montón de información que quizá no sea la que nosotros estamos necesitando porque necesitamos una información fidedigna entonces que lo que hicimos acá además de usar estas palabras hicimos la misma búsqueda en un sitio indexado y bajó mucho más el resultado aún sigue siendo enorme vamos a ir viendo otras estrategias para seguir disminuyendo pero en una cantidad mucho más digamos manejable entonces el siguiente operador que tenemos aquí es el operador or el operador or si ustedes se fijan me va a tirar el resultado de toda la primera palabra más la conjunción de las dos palabras más más toda la cantidad de la segunda palabra o la tercera palabra entonces el la función del operador or es aumentar la cantidad de resultados por lo tanto cuando nosotros tenemos un déficit en nuestra búsqueda cuando nos estamos encontrando famosos y dicen pero yo estoy encontrando estoy buscando con las palabras claves que me dan pero no estoy encontrando entonces es hora que empecemos a utilizar el el operador boleano or si entonces que es lo que va a hacer or en nuestro caso particular estuvimos revisando aquí lo que va a hacer es buscar todo lo que hay de incendio más todo lo de forestal más todo lo de paraguay más todo lo de 2020 todo entonces va a ampliar muchísimo más aún la cantidad de resultados or utilizamos para ampliar la cantidad de resultados y eso es donde vamos a ver esta práctica si entramos en el navegador voy a usar un poco el google académico porque en su búsqueda avanzada dentro de sus filtros el google académico tiene incorporado también justamente estos operadores boleanos y fijémonos que en el primer filtro que dice con todas las palabras aquí qué operador estamos utilizando acá estamos utilizando decíamos el operador and ¿verdad? operador and o sea lo que confluye entre todas las palabras que estamos poniendo por lo tanto su función es disminuir la cantidad de resultados ergo a mayor cantidad de palabras clave mezcladas y utilizadas menor cantidad de resultados segundo filtro que tenemos con la frase exacta ¿qué es con la frase exacta? con la frase exacta es un operador que tenemos acá que justamente es la comilla la comilla lo que hace es identificar un trozo de texto en alguna fuente cuando yo no sé de dónde es o a qué fuente pertenece entonces yo puedo copiar directamente aquí un trozo de un texto y entonces vamos a ver por ejemplo esto que está acá voy a copiar voy a cortar y voy a copiar aquí debajo vamos a ver un poco pongo aquí y voy a dar buscar y van a ver que automáticamente no hay nada con el nombre incendio forestal paraguay 2020 con ese nombre no hay nada entonces yo puedo ir eliminando palabras voy a sacarlo un poco este año dejo ahí las comillas ustedes ven que yo no puse las comillas el buscador solito puso las comillas cuando yo utilicé tampoco hay incendio forestal paraguay vamos a ver incendio forestal solo eso sí ya tiene que haber ahí tenemos ocho mil resultados ¿sí? entonces búsqueda exacta es el operador boleano con millas con comillas me permite buscar una es una búsqueda como se dice esto no está viniendo la palabra cuando es con la frase exacta tiene una una forma de decir que no me está viniendo cuando es una búsqueda alguien me ayuda exacta ¿verdad? con la frase exacta es el segundo filtro el tercer filtro sí aquí ya viene el operador or con al menos una de las palabras o sea va a buscar todo en este caso voy a volver a poner esto fíjense si pongo y traslado esto aquí va a poner todo incendio forestal y dejemos paraguay y le doy buscar van a ver que automáticamente pone la palabra or entre las palabras clave o el operador boleano or y lo que hace es aumentar la cantidad de resultados fíjense que aquí nosotros tenemos un millón quinientos ahora imagínense que si nosotros sacamos si nosotros hacemos el uso de and decíamos no es necesario escribir and sino que solamente con el espacio si usamos and tenemos seis mil cuatrocientos ochenta resultados ¿sí? seis mil cuatrocientos ochenta resultados pero si usamos or que en este caso vendría a ampliar ¿verdad? va a ampliar la búsqueda porque va a buscar todo incendio todo forestal y todo Paraguay por separado entonces aumenta la cantidad de resultados ¿sí? entonces la función del operador or es aumentar aumentar la cantidad de resultados y por último tenemos el operador boleano not ¿sí? entonces el operador boleano not me permite excluir de la búsqueda un término por ejemplo yo quiero incendio forestal en Paraguay pero que no tenga ninguna palabra de por ejemplo combustible o excluir el el elemento combustible y vamos a ver cómo sale la búsqueda fíjense incendio forestal y Paraguay aquí tiene el operador and ¿verdad? porque tiene el espacio incendio and forestal and Paraguay y ahí tienen el signo menos o sea que el signo menos es el que habilita o el que activa el operador boleano not eso quiere decir que va a buscar toda la coincidencia incendio forestal y Paraguay y le va a quitar aquellas que coincidan con el término combustible y puedo seguir agregando pongo un espacio y puedo poner otra palabra aquí puedo poner otra palabra que pueda excluir pongo nuevamente el signo menos y pongo otro por ejemplo intencional entonces cuál es la lógica si ahora tengo 4300 resultados y le agrego un not más va a haber menos o más resultados vamos a ver si tomaron su café de merienda porque parece que no merendaron menos gracias marina exactamente va a haber menos porque estoy excluyendo vamos a ver de 4300 ahora pasamos a 4900 300 menos con esta una exclusión que hicimos y podemos seguir cargando exclusiones o eliminando exclusiones fíjense si yo elimino las dos exclusiones voy a quedarme nuevamente con el y voy a volver a mis 6480 fuentes con que inicialmente estuve trabajando bien entonces en este caso en particular también significar lo siguiente aquí hay una herramienta muy 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 interesante que hace que se se combinen los operadores boleanos pero en conjunto con por ejemplo dónde va a buscar esa conjunción de palabras clave y operadores boleanos por ejemplo en todo el artículo o sea en la extensión completa de la fuente ya sea está un libro ya sea una tesis una revista científica un artículo científico entonces dónde va a buscar esa coincidencia en toda la fuente o en el título de la fuente entonces fíjense que si nosotros queremos acotar aún más la búsqueda si nosotros ponemos en el título de la fuente o el título del artículo solamente nos va a aparecer aquello que aparece en el título entonces va a ser más exacto entonces como incendio forestal paraguay no hay en el título entonces puedo ir eliminando voy a eliminar un poco la palabra paraguay y vamos a ver ahí sí tengo 426 resultados generalmente cuando aplico este filtro de que pase de hacer la búsqueda en toda la extensión de la fuente a que haga la búsqueda solamente en el título de la fuente entonces aquí se hace el recorte más grande entonces ¿qué vamos a hacer nosotros cuando hacemos uso de esa herramienta y hay veces que nos queda como en este caso en particular nos quedamos sin resultados lo que vamos a hacer es disminuir o aumentar a través de or o disminuir las palabras clave cuanto más palabras clave yo vaya recortando entonces aumenta la posibilidad de encontrar resultados ¿sí? entonces ahí vamos a aplicar ahora acabamos de aplicar lo inverso ¿verdad? porque nos quedamos sin resultados entonces al quedarnos sin resultados tenemos que volver a las estrategias que nos permitan aumentar nuevamente las búsquedas y fíjense que de 413 millones creo que era nuestra primera nuestra primera búsqueda luego fuimos utilizando palabras clave luego fuimos mezclando las palabras clave con los operadores boleanos vinimos a buscar a un sitio indexado y quedamos finalmente de las 400 y tantas millones quedamos en 426 resultados que ya es bastante interesante sin embargo aún sigue siendo un poquitito mucho aún pero ya es una cifra bastante más manejable para poder ir revisando entonces aquí tenemos algunos otros filtros que aún pueden ayudarnos aún más vamos otra vez a la búsqueda avanzada entonces vimos ya todos los primeros filtros que operadores boleanos manejan si marina este sitio es indexado y aquí vas a encontrar libros revistas todo lo que vos encuentras acá es indexado en google academy también tenemos otro filtro que es por autor entonces yo puedo tener el nombre de un autor sobre un tema y puedo poner acá y la búsqueda va a ser muchísimo más exacta puedo buscarle por su primer apellido con los dos apellidos o nombre y apellido y también tengo el siguiente filtro que es un filtro por el lugar de publicación que en este caso si yo sé que se publicó por ejemplo en una revista en nature science en alguna revista reconocida yo puedo poner aquí el nombre de la revista o el nombre de la editorial para que la búsqueda sea mucho más precisa entonces puedo ir buscando por nombre autor o por nombre de de la editorial o revista en la cual fue fue publicada y el último filtro que finalmente viene a a garantizar que nuestra nuestras publicaciones sean actualizadas y aquí esto me parece sumamente importante decir de que generalmente según los reglamentos de las publicaciones científicas cada facultad obviamente cada institución tiene su propio reglamento pero en algunos casos por ejemplo se exige que las publicaciones no sean de más de 5 años u otras que no sean de más de 10 años entonces justamente el siguiente filtro nos permite trabajar los límites de tiempo en cuanto a las publicaciones y tenemos dos ventanitas en donde vamos a establecer los límites superior e inferior de la cantidad de tiempo que nosotros queremos indagar entonces si yo escribo aquí abajo va a ser mi límite voy a mostrar otros sitios para búsqueda más adelante estoy mostrando la forma de trabajar y después vamos a mirar otros sitios y en la presentación también tienen sitios para que se diviertan de diversas áreas parte agrológica tienen la parte educativa van a ver más adelante ahora solamente estoy mostrando la manera de trabajar porque esto es general todos los sitios indexados justamente tienen trabajan con los operadores boleanos y trabajan con sus propios filtros entonces por eso les estoy mostrando estas generalidades para después ahondar ver el tema en eso entonces en la ventana de izquierda lo que voy a hacer voy a poner el límite inferior o sea hasta qué año yo quiero mirar las publicaciones en el límite inferior entonces por ejemplo si yo quiero que aquí me aparezcan los últimos cinco años lo que yo voy a hacer en el límite inferior voy a poner hace cinco años atrás que en este caso va a ser 2016 ¿verdad? 2019 2016 ¿sí? entonces ¿qué le estoy diciendo? a la computadora le estoy pidiendo que me busque a partir del 2016 en adelante porque si yo pongo acá yo puedo poner por ejemplo solo el 2016 o quiero en un año entero acá pongo del 2016 al 2017 ahí me va a buscar en un año en el todo 2016 en el 2017 y en dos años va a ser en realidad pero si yo le dejo el límite superior en blanco lo que yo le estoy pidiendo es revisame todo del 2016 en adelante entonces vamos a ver si esto es cierto porque acá tenemos 426 resultados y si yo aplico esta este límite vamos a ver de los 426 en cuántos quedamos de los últimos cinco años de 400 bajó a 140 no más ¿sí? solamente por aplicarle ese filtro de tiempo y puedo hacer al revés puedo hacer una búsqueda retrospectiva entonces yo puedo pedir que busque del 2016 para atrás vamos a suponer que yo estoy haciendo un análisis documental y quiero ir buscando legislación cada cinco años entonces yo puedo poner del 2016 al 2000 de cada cinco años vendía hace el 2009 ¿verdad? ahí entonces me va a buscar en ese periodo de tiempo puedo seguir bajando acá pongo del 2009 al 2004 y me voy bajando y lo que voy a ponerle es el tiempo esto para las investigaciones documentales retrospectivas es sumamente útil porque entonces yo puedo ir investigando en quinquenios bienios en lustros perdón bienios ¿verdad? o decenios y después puedo hacer una una descripción comparada de lo que voy encontrando en este caso creo que eso se hace para legislación comparada por ejemplo ¿verdad? entonces por eso estos filtros de año son muy útiles sobre todo para poder cumplir con esa con ese mandato ¿verdad? de que sea una cantidad de años no mayor a X puede ser como decía en algunos casos dependiendo de la institución piden que sean 5 en algunos casos piden que sea 10 pero ya va a depender de la institución bien entonces esto un poco es trabajar con estos filtros de búsqueda acá podemos buscar también por idioma buscar en cualquier idioma ahora está activado buscar en cualquier idioma puedo buscar solamente páginas en español de los 140 y tanto bajo a 136 bajo a un más y después es identificar un poquitito las fuentes de datos de que yo me tengo que guiar cuando voy a mirar una fuente de datos en este caso en este caso en particular cuando ustedes vayan utilizando van a familiarizarse con los resultados verán en azul tenemos el nombre de la fuente en este caso es recuperación ecológica ahora es afectada por un incendio en la micropuenga de las en verde tenemos entonces el área de lo que sería la filiación de los autores o el nombre de los autores ahí tenemos como esto está en un formato en donde se coloca el apellido con las iniciales ahí tenemos entonces el apellido con sus iniciales y el año también ahí en la parte filiatoria y podemos ver en este caso en el dominio que es locusufd.br ahí ya nos está diciendo que esto es un sitio brasilero entonces ES España CL Colombia PR Perú PI Paraguay Argentina también ahí podemos ver el sitio en donde fue publicada esta fuente aquí arriba podemos ver también un resumen de qué tipo de fuente es en este caso nos está ya adelantando de que esta fuente es un PDF no todos son PDF fijémonos por ejemplo acá tenemos HTML esto es una página web hay veces que acá también tenemos libros o tenemos solamente citaciones entonces aquí podemos ver qué tipo de fuentes es la que estamos encontrando y aquí lo más importante una pequeña introducción que si bien es cierto no contiene toda la información que de repente puede tener un resumen si ya tiene como una pequeña introducción que me puede adelantar si va a ser útil o no que baje y que empiece a indagar sobre esta fuente de fuente de información cada una de ellas acá en la parte negra tiene una pequeña introducción que yo puedo ya con eso puedo tener como una pequeña vista previa a ver si realmente me va a interesar o no entonces que puedo ir abriendo de acuerdo a eso voy a seleccionar que es lo que más me va a estar interesando y luego puedo ir mirando en cada uno de ellos las las fuentes en este caso voy a ver que es esto entonces voy a ver si es una si se trata de un artículo un artículo ahí tengo el abstract un un informe bien redactado de un de una investigación o de un artículo científico en su resumen ya tiene toda la información integrada entonces no es necesario que yo lea todo el artículo porque en el resumen ya está el tema la metodología la población con la que se estudió el periodo de tiempo están los resultados las conclusiones está absolutamente todo entonces leyendo esta primera parte yo ya puedo saber si me va a ser interesante o no la fuente de información vamos a ver un poquitito de este otro ahí está el resumen ahí vemos el volumen nueve número dos la cita que se utilizó el nombre de la fuente de impacto colombiano diseñado por estar en la flora del páramo antrópico del parque antrópico del parque universitario francisco guiver castro en ecuador y aquí tiene casi siempre los sitios de acceso libre tienen para poder descargar el pdf el caso que me interese yo bajo el pdf porque ahí bajo todo el artículo aquí la misma cosa esto es una tesis entonces en el resumen también ya puedo ver los resultados y voy a ver si realmente vale la pena o no bajar esta tesis e indagarla si está o no de acuerdo con el tema que yo voy a estar investigando bien entonces según nuestro nuestra guía utilizamos ahora los operadores booleanos con las palabras clave y que son las palabras clave esto también es importante y útil explicar de dónde se sacan las palabras clave porque yo recuerdo que el primer concepto de palabras clave que me habían dado no voy a decir dónde porque no quiero no quiero dejarle mal a ningún profesor ni en ninguna institución era que la mayor cantidad de palabras teníamos que utilizar las palabras clave como la mayor cantidad de palabras que se utilizaban en el texto entonces ahí teníamos que sacar las palabras clave y que iba relacionado más o menos con el tema de investigación justamente ese tipo de conceptos que probablemente mi docente en ese momento lo hizo con la mayor buena intención pero ¿qué pasó? que yo mucho tiempo estuve creyendo que la palabra clave tenía que salir de mi cabeza y ese es un error muy grande porque las palabras clave justamente lo que hacen es que ayudan a identificar fuentes de información que es uno de los déficits más grandes en nuestra población tanto de alumnos como de docentes y al mismo tiempo cuando yo realizo una investigación facilita que otras personas tengan acceso a esa información de forma rápida entonces por ende las palabras clave no pueden venir de mi cabeza ni de la idea de mi profesora ni de lo que una persona piensa que es y por eso existen existen sitios en donde se establecen cuáles van a ser las palabras clave entonces las palabras clave son términos o frases cortas o lexemas que me permiten clasificar o direccionar ciertas búsquedas dentro de bases de datos indexadas y estas palabras se convierten en una herramienta de doble vía decíamos para buscar información pero en el momento que yo quiera disponibilizar la investigación que yo hice otras personas puedan encontrar de forma rápida esto es sumamente importante por ejemplo si yo quiero alzar tengo por ejemplo mi mi canal de youtube donde yo tengo mis clases de las diferentes materias alzadas algunas de ellas de forma pública entonces utilizo los famosos tags en inglés las etiquetas en donde utilizo las palabras clave para que las personas que están buscando temas en youtube puedan encontrar esa mi clase más rápidamente entonces utilizo palabras clave relacionadas con el tema desarrollado de esa manera facilito que las personas tengan acceso a esa a esa palabra entonces las palabras claves son útiles para hacer la búsqueda bibliográfica para estudiar realizar trabajos por materia por asignatura y para evidenciar ciertas corrientes de investigación y buscar a ciertos investigadores y su subjetividad se obvia obviamente valga la redundancia cuando echamos mano de estas palabras clave desde un lugar que nosotros le llamamos tesauro cuando buscamos desde un tesauro esas palabras clave entonces eliminamos el sesgo de la subjetividad y dejamos de utilizar palabras que se nos ocurren en nuestra cabeza para pasar a utilizar palabras que realmente se están utilizando o que se deben utilizar en esa área del conocimiento en particular ya tenemos algunos tesauros más conocidos tenemos tesauros en ciencia de la salud en el área de la agricultura y de la biología animal para la parte médica ciencia de la tierra tesauro ambiental tesauro de la unesco que es bastante general para áreas del conocimiento en general vamos a entrar a mirar entonces cuando nosotros miramos una investigación vemos que generalmente la cantidad de palabras clave que se solicitan son de 3 a 5 pero hasta 10 palabras clave inclusive se pueden poner y ayudan entonces a catalogar de una forma correcta nuestra investigación de modo a que otra persona pueda encontrar y por qué es importante esto porque el conocimiento dentro de lo que es el crecimiento de la ciencia o la investigación científica en sí que tiene por objetivo hacer crecer al conocimiento científico requiere de que la información que nosotros producimos sea fácilmente accesible para otras personas entiéndase por otros investigadores o por otras personas que están trabajando en la búsqueda de áreas comunes que nosotros ya investigamos lo mismo nosotros hicimos cuando estuvimos buscando fuentes de información o sea la investigación que nosotros vamos a desarrollar ahora va a ser en el futuro una fuente de investigación para futuros investigadores y es por eso que tenemos que utilizar las palabras clave y aquí entonces están los diferentes links como para que ustedes entren a divertirse esto va a estar en el aula también van a poder entrar en cada uno de los tesauros de las diferentes áreas ahí tienen tesauros multidisciplinarios ambientales de educación y yo quería mostrarles dos que son los que más utilizo obviamente uno siempre muestra lo que lo que conoce más por ahí si ustedes conocen otro estaría espectacular que compartan y que podamos este el el primero es el desk en español o el mesh en inglés que vendrían a ser los descriptores en el área de salud entonces cuando yo tengo la duda de qué es voy a se escucha ustedes me dicen si se escucha por favor el audio ah este es sin audio solamente para mostrar cómo cómo se utiliza el desk descriptor en ciencias de la salud entonces en el buscador se va colocando una palabra funciona en tres idiomas se escucha ahí el video entonces me tengo que callar yo no ah bueno entonces les estoy explicando les decía funciona en tres idiomas se puede hacer la búsqueda en los tres idiomas español inglés y portugués se hace la búsqueda y lo que nosotros obtenemos es el resultado de justamente las palabras clave que se tienen que utilizar para trabajar en ese en ese concepto en particular en este caso por ejemplo implante se busca la palabra implante y fijémonos los resultados que se obtienen de forma alfabética vamos a hacer una búsqueda no se preocupen entonces ahí tenemos los tipos de implante montón de implante hasta que encontramos el tipo de implante que nosotros estamos buscando y posteriormente a eso podemos eh los calificadores o el descriptor para complementar esa palabra clave y entonces una vez que nosotros encontramos la palabra clave copiamos la palabra clave y esa palabra clave es la que vamos a utilizar en nuestra búsqueda ¿se entiende? ¿para qué entonces hicimos esto? para que eso eh podamos nosotros buscar en en el sitio indexado entonces utilizamos un desagro para eso vamos a ver este creo que tiene sonido ¿se escucha el sonido ahí o no? me avisan si se escucha el sonido por favor aún no 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 sale que tú a a a a a a a Hola, ¿tienes problemas para buscar información en internet? De repente colocas alguna palabra en el buscador de Google y no te sale la información que necesitas. Bueno, por ello, en la sesión de ahora vamos a aprender a emplear un tesauro como una estrategia que nos puede facilitar la búsqueda de información en internet. ¡Vamos! Lo primero que vamos a hacer es entrar a Google Chrome y colocar en la barra tesauro unesco. Le damos clic y aquí en la primera opción vamos a entrar, ya estamos aquí en tesauro de la unesco. Como verás, un tesauro es una lista de palabras clave que nos pueden ayudar a buscar luego información en los diferentes buscadores de información, ya sea Google académico o Google en general. Yo sé que para tu proyecto tú estás definiendo un proyecto, un problema y probablemente ya lo tengas definido. En este caso vamos a usar como ejemplo el problema del acoso. Entonces, como ves aquí en la parte superior, tú tienes el reto. Vamos a ir a la letra A. En la letra A tú vas a buscar la palabra que necesitas, que en este caso es acoso sexual. Y aquí ya lo encontramos, acoso sexual y nos da una flecha, abuso sexual. Vamos a darle clic a esta palabra. Inmediatamente en el tesauro se abre una ficha. Esta ficha es muy importante porque lo primero que nos arroja es el término preferido. ¿Qué significa el término preferido? Es la palabra, el concepto con el cual tú vas a tener más éxito al buscar información. Quiere decir que muchos investigadores han colocado en sus documentos esta palabra clave para poder ser encontrados. ¿Cuál es otra ventaja de un tesauro? Que además del término preferido, vas a poder encontrar palabras alternativas. Aquí por ejemplo tienes tres palabras alternativas, acoso sexual, violación y violencia sexual. ¿Qué pasa si es que no encuentras la información que tú estás buscando cuando colocas abuso sexual en el buscador? Bueno, tienes tres alternativas más para poder ampliar tu búsqueda. Recuerda que estos términos son los que tú vas a colocar luego en el buscador de Google, ya sea en el buscador de Google académico o también en las bases de datos de la UPC. Estos son los términos que te van a ayudar a encontrar información confiable. Bueno, y entonces eso es en realidad. En pocos minutos hemos explicado cómo un tesauro puede ayudarnos a encontrar información confiable en Internet. Te recuerdo lo que hemos visto. ¿Qué es un tesauro? Un tesauro es una lista de palabras clave que facilita la búsqueda de información en Internet, en los diferentes buscadores. Tiene diferentes ventajas como abrir nuestras posibilidades al darnos una serie de palabras clave para poder encontrar información confiable. Recuerda que tú vas a tener que buscar información también para tu proyecto. Te deseo muchos éxitos y espero que puedas resolver cualquier duda que tengas con tu profesor. Hasta otra oportunidad. Entonces ven la importancia de la búsqueda de palabras clave mediante los tesauros. Y es por eso que quería compartir yo este listado de tesauros con ustedes, de modo a que les sea útil y obviamente pedirles que si por ahí tienen otros más que yo no tenga porque de repente puede que por mi área de desempeño que es más salud que otra cosa, quizá ustedes puedan traer también otros tesauros más. Estos son los que yo quise compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta sobre ello. ¿Utilizaron alguna vez? ¿Qué tal con la experiencia? No sé si alguien quiere comentar algo antes de seguir. Excelente pregunta Marina. Ella pregunta si se indexan las tesis en las universidades paraguayas. No, porque las tesis no son publicaciones científicas, son publicaciones académicas. Dentro de las publicaciones científicas tenemos justamente las fuentes indexadas y lo que se conoce como literatura gris. La literatura gris justamente es una forma de producción de conocimiento científico, pero académico. No es indexado. No es que no sea científico, sino que no está indexado precisamente a no ser que de por ahí una tesis sea tan interesante que se la lleve a publicar como un artículo científico. Entonces, generalmente las universidades lo que tienen son repositorios en donde se pueden entrar a buscar por tema, por área, por tema y por autor las tesis de sus estudiantes, ya sean de grado o de maestría o doctorado. Hasta ahí es lo que se llega. Pero también dentro de lo que es el catálogo de las universidades, en algunos casos se ponen disponibles y hay muchas bases de datos que ya están permitiendo que las universidades puedan escribir las tesis como literatura gris. Entonces, hoy en día en investigación científica se está debatiendo mucho la importancia de la literatura gris como fuente de información y se está abriendo los espacios para que cada vez más instituciones puedan disponibilizar sus tesis de forma global. No solamente en sus repositorios institucionales, sino en ciertas bases de datos que se flexibilizan a la hora de poder permitir la indexación de esas fuentes que son, vamos a decir, un poco menos estrictas que quizá una publicación científica. Pero la mayoría de las universidades, lastimosamente, todavía no tiene una biblioteca central donde pueda conglomerar toda su producción científica. Tengo entendido que el rectorado de la UNA está trabajando en un proyecto así en la biblioteca central, en donde se pueda en el futuro, digamos, encontrar toda la, por lo menos la base de datos de todos los egresados de la Universidad Nacional con los temas que fueron publicados. Hay un proyecto muy grande a nivel institucional y, obviamente, con el tiempo eso va a ser accesible en ciertas bases de datos, como estaba diciendo, con estas características que buscan justamente mejorar el acceso, hacer popularizar el acceso, en otras palabras, permitir que cierto tipo de publicaciones más amigables y accesibles puedan dejar de estar ausentes y estar ahí presentes para las personas. Justamente uno de los debates en la producción científica es que tiene que hacerse accesible a la investigación, porque la investigación no es útil, sino es accesible. Entonces, se está hablando de cuáles son las estrategias para volver accesibles a las investigaciones. David Álvarez pregunta, ¿dónde se publican las investigaciones que realizan los investigadores paraguayos? Y en las revistas científicas. Justamente voy a mostrarles eso, en las revistas científicas de las diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, si una tesis, vamos a poner una tesis doctoral o una investigación del CONACYD es muy interesante, entonces se prepara o se transforma en un artículo científico y se publica de forma indexada. ¿Alguien levantó la mano y yo estaba hablando? Sí, no puedo escribir ahora, voy a hablar. Sí, Jessica, hablaste. Soy Jessica Meltzer, sí. Las universidades son fuentes de información. Ya explicaste lo de las tesis y las fuentes grises. Pero también hay un departamento de investigación. Por si se sabe, o alguien de los presentes sabe, ¿hay alguna plataforma donde la FADA esté publicando las investigaciones científicas? Bueno, yo, por ejemplo, me interesa un tema del área para hacer mi maestría y quiero continuar alguna investigación que ya se haya hecho en la facultad. No, no hay eso, ¿verdad? Un departamento de investigación científica, hay investigadores, hay profesores investigadores, pero ¿hay una página, alguna plataforma donde pueda yo buscar lo que ya está en la facultad? En la FADA. Yo creo que eso podemos averiguar, porque no, 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 no quiero, en mi caso no tengo conocimiento, no quiero opinar de algo. Tengo entendido que en plataformas digitales. No hay eso. No hay. No hay eso. Solo en el libro físico, en la biblioteca. Ok, gracias. Bueno, entonces, acá vemos que tenemos diferentes tipos de fuentes de información, que generalmente a nivel de la investigación tenemos las fuentes primarias o las preferidas, ¿verdad?, que son aquellos libros o artículos científicos, guías y manuales sobre los cuales va a versar el tema que nosotros vamos a investigar. En lo que decíamos, les suelo hacer a mis alumnos esta pregunta, les digo a ellos, ¿es correcto investigar o poner como fuente de información o hacer una búsqueda en Wikipedia? Y empieza a haber todo un debate de si Wikipedia sí, si Wikipedia no, si vale la pena, si está bien, si está mal o no. Entonces, justamente a ese debate yo les quiero llevar. Por ejemplo, si nosotros buscamos un estudio forestal, no se puede, me voy a sacar Paraguay, vamos a buscar en Wikipedia para explicar un poquitito dónde sí puede, aquí, por ejemplo. Entonces, en una página como Wikipedia, Wikipedia fue un proyecto justamente de popularización de la ciencia, en donde la idea era que cada uno de los que entraban a mirar podía colaborar con un pedacito más. La idea era que cada uno pueda ir acrecentando el conocimiento que se iba describiendo. Entonces, dentro de un resumen de Wikipedia, nosotros vemos que tenemos una cierta organización y tenemos las citas. Ahí ven, por ejemplo, la cita número 1, la cita número 2. Y aquí lo útil de todo esto. Primero, que sí existe un cierto orden que me puede ayudar a lo mejor a tener una vaga idea del orden que yo también le voy a poder dar, pero sobre todo estas citas que están en el texto, lo que me van a llevar es justamente a las referencias bibliográficas. Y aquí sí ya me sirve como una, digamos, como una plataforma para llegar a lo que va a ser una fuente, una fuente curada o una fuente interesante ya para mi investigación. Entonces, Wikipedia, sí, es un lugar muy interesante para hacer una primera búsqueda. Obviamente no puedo poner Wikipedia dentro de mi bibliografía, pero puedo utilizar Wikipedia para indagar sobre posibles, digamos, sobre posibles temas. Y esto también es algo que olvidé aquí mostrarles. No quiero que se me pase. Cuando nosotros utilizamos una fuente indexada como el Google Académico, tenemos estas herramientas aquí debajo. Tenemos la estrellita donde yo puedo guardar en mi biblioteca personal. Puedo ir guardando esto y, como esto está vinculado con mi cuenta, luego puedo ver eso para leer después. Entonces, puedo tener aquí donde dice citar los diferentes formatos en las cuales tengo que, o puedo yo citar este artículo. Fíjense, arriba tenemos, por ejemplo, el formato APA. Luego tenemos el formato ISO 690 y abajo el formato MLA. Y debajo, otra vez, tenemos otras opciones para trabajar con otros gestores bibliográficos, que eso vamos a ir viendo en otras sesiones. Pero fíjense que aquí lo interesante está que, por ejemplo, yo quiero en APA esto y yo puedo copiar directamente aquí y pego mi bibliografía. Esta es la forma correcta como citar en APA. Y todas las fuentes tienen eso. Fíjense, por ejemplo, acá. Esto es respuesta de escarabajos coprófagos, por ejemplo. Voy a citar y ahí tengo la manera como yo tengo que citar de acuerdo a cada uno de los modelos de bibliografía. Por ejemplo, en APA los apellidos están en minúscula, ¿verdad? Y solamente se utilizan las iniciales. Sin embargo, en el ISO 690 los apellidos están en mayúscula y los nombres se utilizan en forma íntegra. Y en el LMA se utilizan apellidos y nombres todos en minúscula y con la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, entonces uno no está perdiendo tiempo y directamente puedo sacarle de acá. Otra cosa importante es la estadística. Fíjense que cada uno de estas fuentes dice citado por 17. Ahí dice citado por 17. Y ahí me muestra cuáles son las otras investigaciones que citaron esa fuente. Entonces, ¿para qué me sirve esta? Acá dice citado por dos. Algunos no he citado por ninguno. Entonces, ¿para qué me sirve esta estadística? Esta estadística, la publiometría, me puede guiar cuando yo tengo una duda. Tengo, por ejemplo, muchas fuentes de datos y yo quiero saber cuál fuente es la que me conviene más. Entonces, puedo ver aquellas fuentes que son mayormente citadas generalmente. No es matemático, pero generalmente son las fuentes que tienen mayor, por las que han demostrado mayor interés otros investigadores. Sin embargo, mayor cantidad de citación no es sinónimo de que es mejor. En qué caso les comento, por ejemplo, hubo una investigación hace como 10 años atrás, un poco más, que se había publicado, creo que en Science, si no me equivoco, en una de esas revistas, en Nature creo que fue, que relacionaba a la vacuna contra la rubeola con el desarrollo de trastornos del espectro autista. Obviamente eso es lo que generó hasta hoy día, estamos escuchando ciertos debates, pero eso fue, con estudios fue totalmente rechazado, fue anulado. Inclusive el artículo en sí, si hoy nosotros entramos a mirar, ese artículo está retractado. ¿Qué quiere decir en investigación que un artículo esté retractado? Quiere decir que fue, es como que fue vetado y es un antecedente malísimo para el investigador y para todos los que estuvieron participando de la investigación porque es como una marca que queda de forma permanente. Un artículo retractado es un artículo que queda en, vamos a decir, en la base de datos como tal. Y como este artículo que les estaba comentando fue muy polémico, entonces fue en muchísimas investigaciones justamente citado como una fuente de que, de una investigación que se hizo mal. Entonces, si hoy entramos a mirar la cantidad de veces que se citó ese artículo, hay millones de citaciones, pero no porque fue bueno o no porque el contenido es correcto, sino justamente porque se utilizó como un ejemplo de una información que en algún momento fue catalogada como información científica y luego fue demostrada de que no fue así, y terminó en una retractación. Entonces, para eso nos puede ayudar la cantidad o la estadística relacionada a las publicaciones. Y aquí tenemos también una herramienta, y esta es la herramienta por la cual yo regresé a este lugar porque me parece muy interesante, porque me quedó picando en la cabeza lo que Jessica decía. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar temas relacionados a la investigación que yo estoy desarrollando y no encuentro? Y algunas veces pasa eso de que, por más que utilizo los motores de búsqueda, hago un buen uso de las palabras clave, hago alguna estrategia de búsqueda, y a veces encuentro uno, dos, tres, o diez, o quince bibliografías, cosa que es muy poco, ¿verdad?, para una investigación. Entonces, tengo esta herramienta que se llama artículos relacionados. ¿Y qué hace artículos relacionados? Fíjense, este artículo dice, estudio de riesgo de incendio forestal en un sector de la comarca de Sierra de la Ventana utilizando geotecnología. Yo voy a artículos relacionados y se despliega un conjunto de búsquedas que buscan el mismo tema, la misma área del conocimiento, y entonces todos estos resultados, fíjense, tienen de alguna manera cierta familiaridad con ese artículo. Entonces, esta es una forma de buscar información cuando tengo esta dificultad, porque hay veces que cuesta mucho encontrar, sobre todo cuando utilizamos, o cuando estamos trabajando en temas muy nuevos, entonces cuesta bastante encontrar todavía información científica, y para esto, entonces me puede utilizar, me puede servir esta herramienta en particular. Es por la que yo retorno otra vez aquí. Bien. Entonces, decíamos, las informaciones complementarias pueden ser publicaciones periodísticas, blogs, manuscritos y redes sociales dependiendo del contenido. Sí me pueden servir de relleno, sí me pueden servir como para volver contundente una información que estoy queriendo remarcar. Aquí hay para descargar un pequeño artículo, claves, las claves de las palabras clave en los artículos científicos. Ustedes van a poder leer. La práctica vamos a pasar nomás. Y aquí, justamente, hoy me preguntaron algunos sitios indexados, entonces yo les dejo aquí algunos sitios indexados para que se diviertan. ¿Verdad? Para que ustedes puedan entrar, mirar. Y quería hacerles la salvedad de este último sitio que tenemos aquí. Esto que voy a presentar de forma ampliada. Por ejemplo, el Sci-Hub es un sitio muy polémico, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, escucharon hablar, es un sitio de una ciudadana rusa, que lo que hizo es, o lo que hace es copiar publicaciones, comprar las publicaciones, copiar y poner en un repositorio libre, y como Rusia tiene sus propios servidores de internet, entonces no la pueden a ella alcanzar, obviamente, ella no puede salir de Rusia, porque tiene orden de detención en todas partes, porque lo que acá hace es ella disponibilizar en forma gratuita todas las publicaciones que tienen algún tipo de costo. Y esto es realmente hoy en día una, ¿cómo se dice? Una discusión en el mundo científico, porque muchas personas dicen que el conocimiento científico es un derecho humano, sobre todo en aquellas poblaciones en donde existe mucha pobreza, mucha dificultad para el acceso a la información, y que esta información es clave para la prevención de enfermedades, para evitar muertes. Entonces, eso es un derecho humano y que nadie puede estar lucrando con eso. Entonces, este es un sitio en donde, a través de la dirección de internet o el DOI, si ustedes, el DOI es como la cédula de identidad del artículo científico, ¿verdad? Que si nosotros tenemos un artículo que es pagado, generalmente sale el DOI, sale el resumen, pero no puedo yo acceder a todo el artículo. Entonces, yo hago copio de ese DOI y pongo aquí, y este sitio lo que hace es desbloquear. Entonces, es una herramienta, en algunos casos, cuando no hay posibilidad institucional, sí es una herramienta interesante, pero yo dejo a criterio de cada uno, porque es muy polémico, es, digamos, en algunos casos, dicen que se infringen los derechos del autor, en otros casos que es un derecho humano, y eso es una polémica. Entonces, por ende, como es una herramienta para el acceso a la ciencia, sobre todo cuando no tenemos el presupuesto, que es lo que nos toca generalmente en el área pública, entonces, también me parece interesante comentar que existe, para algunos casos muy especiales y particulares. Luego tenemos el sitio IRIS, que es no solamente para mostrar un sitio diferente, que no es solamente una biblioteca, sino que es un repositorio de muchas cosas en general en el área de la salud. Por ejemplo, aquí tenemos, aparte de las estadísticas de los países, tenemos las guías, los estudios de casos que hacen los países para poder comparar, y también tenemos publicaciones gratuitas para el área de la salud, tenemos boletines epidemiológicos, realmente es amplísimo todo el espectro de cosas que podemos bajar aquí. Por ejemplo, un tipo de material, podemos entrar ahí, vemos que tenemos animaciones, tenemos, por ejemplo, videos educativos, tenemos fotos, hay mapas, materiales multimedia, es realmente enorme, aparte de las publicaciones. Ahora, también es importante decir que una misma publicación puede estar en varias bases de datos, y es ahí un poco en donde, por ejemplo, aquí dice las siete versiones, dice, ¿verdad? Entonces, al entrar en las versiones, vamos a ver en dónde, en dónde se publicaron, o sea, la misma fuente, en este caso, la misma fuente se publicó siete veces. O sea, aquí lo que nos muestra es en cuántas, en cuántos repositorios, en cuántas bibliotecas, o en cuántas bases de datos fue publicado en la misma fuente. ¿Sí? Fíjense, en la misma fuente, pero en una base de datos distinta a cada una de ellas. Eso también me da la pauta de que a mayor lugar, a mayor cantidad de lugares donde es publicado, también es porque la publicación cumple un parámetro importante de publicación científica, ya que cada uno de los repositorios, los repositorios indexados, tiene una política de publicación muy exigente, por ende, quiere decir que si mi artículo está en varios sitios, cumple con un estándar súper alto de calidad. Por lo tanto, también la cantidad de sitios en donde está indexado un artículo o una fuente, es un criterio de elección. Asimismo, como su, decíamos, su estadística, ¿verdad? También lo es los sitios o la cantidad de sitios en las cuales se encuentra indexado. Entonces, aquí van a poder entrar en cada uno de ellos. Fíjense, esto es, en la presentación, esto va a estar como un hipervínculo para que ustedes puedan entrar a navegar ya en esos sitios. Y bueno, aquí cerrar un poquitito esta introducción y empezar a, yo creo que hoy vamos a dar solamente el primer tema, porque nos extendimos un poquitito, pero creo que eso era importante, presentar el conjunto de herramientas de trabajo colaborativo, probablemente vayamos muy rápido porque la mayoría de ustedes ya los conoce, explicar un poquitito por qué se seleccionaron estas herramientas, sobre todo, porque mucha gente dice, bueno, pero Google te espía, ellos escuchan todo lo que vos decís, y sí, de cierta manera hay cierto riesgo, ¿verdad? Y todo tiene su pro y su contra, pero también Google es una de las compañías que apuestan más fuertemente a herramientas educativas. Entonces, por eso es importante que nosotros como docentes las conozcamos y podamos mirar, interpretar en dónde nos puede servir y en dónde no. Empezando un poco por lo que es el Google Drive, web, haciendo un pantallazo general, porque la mayoría, yo sé que ya lo conocen, esto es un repositorio personal vinculado a la cuenta de Google. Google Drive, la principal desventaja es que tiene un límite, creo que sigue siendo 15 GB, y obviamente en la medida que los dispositivos van siendo cada vez más fieles y producen archivos más pesados y con mayor calidad, ya sean de sonido o de fotos o de videos, ese espacio cada vez es menor, ¿verdad? Llenamos muy rápido. Entonces, afortunadamente Google sí permite que una misma persona pueda tener varias cuentas. Anteriormente eso era ilegal, pero ahora es totalmente legal. Entonces yo puedo tener una cuenta, por ejemplo, para cada materia, para cada asignatura, puedo tener una cuenta para cada universidad, puedo tener una cuenta personal para cada actividad a la que yo me dedico. Entonces tengo 15 GB por cada cuenta que yo cree y puedo vincular en una misma cuenta, en un mismo navegador, varias cuentas, que es lo que yo les estaba mostrando aquí. En este navegador yo puedo tener varias cuentas, mías y de otras personas inclusive, y yo haciendo un clic voy directamente a la información de esa cuenta. Entonces puedo vincular de manera legal, que es lo importante, para que yo pueda tener acceso a las facilidades de cada una de las cuentas. Hay una versión PC y hay una versión celular, son bastante parecidas en cuanto a su funcionalidad, sin embargo existen algunas diferencias. El celular tiene la ventaja de poder realizar el escaneo de documentos. Eso vamos a hacer en la próxima clase, voy a tratar de tener un escáner decente, porque ahora estoy sin celular, entonces no puedo hacer esa demostración, pero con el Google Drive a través del celular puedo escanear un documento de varias páginas, que se vuelve un PDF que puedo compartir después con otras personas. Entonces eso facilita bastante. Esta función no está activa en lo que tendría que ser la versión para PC. Y bueno, nos permite la creación de carpetas. Voy a ir rápidamente a lo que es, por ejemplo, el entorno Google Drive. Nos permite la creación. ¿Dónde accedo? Aquí en el pool de aplicaciones gratis. Fíjense, aquí está Drive. Esto también, como los marcadores, yo puedo mover al sitio donde yo quiero. Yo, por ejemplo, si uso mucho Google Drive, que no es mi caso, entonces yo le pongo Google Drive acá arriba luego. Acá abajo yo voy encontrando todas las aplicaciones. Entonces yo puedo reordenar estas aplicaciones de acuerdo a mi necesidad. En este caso, entonces, hago un clic, voy a entrar a Google Drive y dentro de Google Drive voy a poder crear mis carpetas, organizar carpetas, subcarpetas. Yo creo que ustedes ya conocen también. Dentro de las aplicaciones del Google Drive puedo alzar un archivo de forma individual, puedo alzar un archivo de acuerdo a una carpeta entera, si es que es una carpeta entera la que quiero alzar. Yo quiero que me paren si hay cosas que no conocen, pero yo asumo que ya sí, por eso estoy pasando súper rápido. Y después tenemos las aplicaciones sucedáneas de las herramientas, sobre todo Office que nosotros conocemos. Entonces tenemos el documento de Google o el Google Docs que vendría a ser el procesador de texto de Google que es muy parecido al Word, pero no es Word. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros habilitamos un Google Docs estamos abriendo un procesador de texto en línea. Ventaja, que no necesitamos que nuestra computadora tenga instalado un procesador de texto para trabajar en un texto. Otra ventaja, que yo puedo trabajar en esto, se puede ir el internet y una vez que regrese el internet después puede recuperar lo que yo estoy escribiendo, actualiza nomás ya el contenido también, entre otras cosas. Entonces esto vendría a ser un procesador de texto en línea. Ahora, necesitamos de internet para que funcione. Sin internet no funciona. De repente, si yo instalo el Word, que es el procesador de texto de Microsoft Office, entonces sí, eso puede funcionar sin internet perfectamente. En este caso, como es un programa que está en la nube, sí necesita de internet para poder funcionar. Y ven que la interfaz es bastante parecida al procesador Word. Tenemos todo lo que es para procesar texto. Vamos a mostrar después. A continuación tenemos las planillas electrónicas o hojas de cálculo de Google. La misma cosa. Hoja de cálculo de Google. Vamos a mirar que el entorno es bastante parecido a lo que sería un Excel, donde podemos trabajar con números, celdas, fórmulas, etc. Y también tenemos las presentaciones que vendría a ser el programa sucedáneo a PowerPoint. Que también le permite trabajar en un entorno bastante parecido a PowerPoint con las presentaciones en light, imágenes, etc. Y la última, las dos últimas que quiero señalar acá, está el formulario de Google que vamos a ver para su aplicación en muchísimos campos. Podemos utilizar para poder crear un examen. Podemos utilizar para crear una encuesta, un censo. Puedo crear para que sea una ficha de inscripción. O sea, la aplicación que tiene el formulario de Google es enorme. Y después tenemos también el Jamboard que es de nuestra pizarra interactiva. O sea, todo esto vamos a estar mirando rápidamente para que nos dé el tiempo antes de terminar. Bueno, lo importante cuando yo voy a trabajar, lo primero que tengo que hacer para que se pueda guardar es poner aquí el título. Y automáticamente ya se guarda. Entonces aquí yo puedo también mover esto en las carpetas dentro de mi Drive. Puedo ir moviendo de carpeta en carpeta. Y tengo, ya tengo carpetas creadas, entonces puedo meter dentro de alguna carpeta o no. Entre las cuestiones acá importantes que a mí me parecen destacables de esto, que ustedes ven que es prácticamente todo lo conocido, es justamente el poder enviar la versión por correo electrónico. Cuando yo estoy trabajando en un documento, vamos a suponer que estoy trabajando con mi tutor de tesis en un documento, entonces yo puedo enviar esto como un archivo adjunto a un correo electrónico. Obviamente se crea una copia en físico y eso es lo que el tutor puede o la persona que va a recibir puede leer. Se puede descargar en varias versiones, en su versión de Word, en su formato de Open Document, en PDF. Y aquí hay algo muy importante también que me parece sumamente útil. Como estamos hablando de herramientas colaborativas, acá yo puedo recuperar la versión anterior de acuerdo a los días en que se entró a trabajar. Vamos a suponer que estamos trabajando un artículo científico entre varias personas y por ahí a uno se le ocurrió borrar todo. Pues eso suele ocurrir sin saber, de repente agarra y borra o borra una parte muy importante. Entonces uno puede entrar acá en historial de versiones y puede regresar a la versión anterior y de esa forma ir recuperando y combinar lo que quedó ahora con lo que estaba antes y copiar y volver a reestructurar eso con sus versiones anteriores. Entonces aquí queda grabada cada vez que alguien entró a trabajar y de esa manera se puede recuperar las versiones anteriores del documento. Cosa que me parece sumamente importante cuando hablamos de un trabajo en equipo. Otra cosa importante que me parece aquí en la parte de inserción, ustedes pueden ver que, por ejemplo, se puede insertar una imagen subida desde la computadora, pero sobre todo quería significarles esta búsqueda de imágenes en la web. Ustedes ven que si nosotros tuviésemos que hacer una búsqueda en internet y estuviésemos usando Word, tenemos que salir, abrir nuestro navegador, entrar, buscar la imagen, seleccionar la imagen, bajar la imagen, guardar la imagen y después tenemos que entrar en el Word y tenemos que entrar, navegar en nuestra computadora, buscar donde guardamos la imagen insertar ahí. En este caso no. En este caso directamente podemos darle insertar desde la web. Se abre la web dentro de la aplicación misma y podemos hacer una búsqueda. Ahí entonces me lanza las imágenes, como en el buscador anterior, pero sin cerrar mi aplicación. ¿Ven ahí? Entonces yo puedo seleccionar directamente para no tener que bajar, recuperar. Entonces lo que yo hago directamente, paso acá, estiro y ubico en mi texto y automáticamente la imagen ya queda ahí. Entonces no me estoy complicando y perdiendo el tiempo de la manera como lo hubiese hecho si es que estaba trabajando en Word. Entonces esta vendría a ser una primera cosa que me parece muy interesante en la inserción de imagen. Pueden insertar desde su drive, desde el, ustedes saben que el repositorio fotos abre en su cuenta de la computadora, perdón, del celular y mediante una dirección de URL también. Desde la cámara, acá sería, se abriría la cámara de la computadora y a partir de ahí haría una foto por ahí. Bueno, me quiero sacar alguna foto ahora porque... Luego tenemos una aplicación muy interesante que es dentro de herramientas vendría a ser el dictado por voz. Esto siempre yo le significo a mis alumnos porque esta es una aplicación que también es accesible desde el celular. Entonces hay veces que justamente los alumnos, y hoy en día ocurre mucho, que hay varios alumnos que no tienen computadora y realmente se conectan desde un celular. Inclusive hay algunos que quieren hacer su trabajo práctico desde el celular y dificulta muchísimo por el tema del tipeo, porque es muy complicado tipear. Entonces, para eso tenemos esta herramienta del dictado por voz, sobre todo si es que vamos a trabajar desde el celular, pero también funciona en la computadora. Fíjense, se abre un micrófonito. Aquí lo más importante es que yo identifique el idioma para que pueda identificar las palabras de manera correcta. En este caso, entonces, lo que estoy haciendo es dictarle a la computadora lo que yo necesito poner en el texto y obviamente luego voy a tener que sentarme a corregir porque aquí va a haber errores de puntos de ortografía y puede ser que algunas palabras sean confundidas también por otras dependiendo de la sensibilidad del micrófono. Entonces, es una herramienta que sí me parece válida, pero que por otro lado hay que volver a curar, ¿verdad? Yo dije curar y ahí dice jurar, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que de repente nos puede ayudar, obviamente, pero que, como decía, sobre todo si trabajamos en el celular, lo podemos trabajar juntos. Entonces, en este caso en particular, si yo quiero que todos entremos dentro de mi documento, entonces lo que voy a hacer, voy a generar una pequeña tabla con tres, necesito acá, nombre, nombre, color preferido y imagen. Entonces, vamos a suponer que yo quiero trabajar colaborativamente, entonces lo ideal sería, en el caso que yo esté utilizando esto, por ejemplo, en un trabajo donde como docente quiero evaluar la participación de los alumnos, yo voy a compartir esto por correo electrónico, para que los alumnos, aquí, por correo electrónico, para que los alumnos se logueen con sus cuentas y que la participación de ellos, cuando escriben algo, cuando borran algo, quede con el nombre del usuario. Este es en el caso que yo quiera hacer un seguimiento muy cercano, pero en el caso particular nuestro ahora, donde lo que para mí es importante es que todos entren, tengan o no tengan cuenta de Google, y desde cualquier dispositivo, entonces voy a utilizar la segunda estrategia que vendría a ser a través del vínculo, voy a cambiar esto para que todas las personas que tengan este vínculo pasen de ser lectores a ser editores, para que puedan intervenir en él, entonces yo comparto esto y lo voy a poner en el chat, entonces lo que yo voy a pedir es que ustedes entren, los que puedan, obviamente que entren en el documento, y puedan hacer algunos cambios poniendo su nombre, su color preferido, y que puedan insertar, así como les estoy mostrando, alguna imagen de referencia. Eso es como una pequeña práctica para ir cerrando nuestro tema de la tarde. Obviamente los otros tres temas vamos a ir desarrollando en la siguiente sesión. Aquí arriba podemos ir viendo la cantidad de personas, cada uno tiene un animal, acá hay un hipopótamo, una oveja y un coyote. Cuanto más personas se unan van a ver otros animales, obviamente están identificados como animales porque no entraron con sus correos electrónicos. Esto vendría a ser entonces la desventaja de pasar la opción de compartir a través del link, que cualquier persona se une y uno no sabe quién es, a no ser que esté escribiendo. Ahí sabemos que Miguela es el delfín anónimo, por ejemplo, ¿verdad? Pero si nosotros permitimos que los alumnos solamente se logueen con sus cuentas Google, entonces ahí tenemos un control más, digamos, exacto de qué intervención hizo el alumno. Entonces se puede evaluar la intervención que tuvo cada uno de los alumnos en el tiempo porque yo puedo ir mirando las versiones anteriores y veo quién fue escribiendo, quién fue borrando y quién fue agregando de forma, digamos, responsable. Obviamente porque al loguearse con sus correos de Google, sí le identifica quién fue el que hizo ese aporte. Entonces en este caso en particular vamos a suponer de que este es un documento, le llamamos documento maestro porque es un documento que no tiene varias versiones, siempre estamos trabajando en la versión final, tiene como ventaja que no se produce montones de versiones, que algunas veces es nuestro problema, ¿verdad? porque trabajamos en una versión y decimos la versión última, última revisada, última de la última de la última, después nos ponemos a revisar y tenemos tantas versiones que no sabemos cuál es la última que trabajamos, tenemos que empezar a ver fechas y todo eso. Entonces trabajar con esto siempre nos garantiza que estamos en la última versión del documento. Y aquí entonces el tutor de tesis puede hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que esto es un contenido y el tutor va corrigiendo, entonces ¿qué hace el tutor? Por ejemplo, aquí pinta el texto y utiliza el comentario, fíjense ahí. Entonces el tutor dice, no entiendo, no entiendo el concepto que quisiste compartir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es, ahí el tutor va a hacer su, digamos, su comentario y este comentario queda en el documento. El alumno va a poder ver, el tutor va a poder ver. ¿Y por qué es importante, además de que el alumno va a identificar la tarea que el tutor ya le dejó, porque el propio alumno, vamos a suponer Marina, vamos a suponer que explica, que quiso decir con Mar, y ya hizo el paso que el tutor le pidió, entonces Marina mismo va a poder eliminar, Marina, te invito a que elimines mi comentario, haciendo clic en este, en este, ok, que está aquí, sobre mi comentario. Entonces vamos a suponer que Marina hace lo que el tutor le dijo, o el alumno hace lo que le dijo el tutor, y va a hacer un simple clic sobre el comentario, y el comentario va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, esto sirve como un control de cambios para ver, obviamente, un documento extenso va a tener muchísimos comentarios, y siempre va a resaltar, vamos a suponer que yo quiero hacer acá, por ejemplo, a Julián le quiero poner que no encuentro su apellido, ¿cuál sería tu apellido? ¿Ahora Julián? ¿Ahora Julián? Hola. Entonces, Julián, aquí dale un poco clic encima de este tilde que está acá, donde dice cuál es tu apellido, porque vos ya pusiste exacto, y ahí queda como un chat, ¿ven? Pero vamos a suponer que Julián ya hizo todo esto, puede hacer clic aquí, Julián, ¿dónde está mi cursor? ¿Dónde está mi cursor? Aquí. A ver. Luego, está desde el celular, alguien que esté desde su computadora, voy a hacer clic encima del comentario, entonces, te hace clic acá y el comentario desaparece, ¿ven? Ahí, clic acá y el comentario desaparece. Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Fíjense, es que todos esos comentarios que se hicieron, se van a guardar toditos acá. Entonces, acá va a estar toda la corrección que el tutor en algún momento hizo que por ahí a alguien se le ocurrió dar clic y se borró, por ejemplo. Entonces, de esa manera, esto queda totalmente guardado, documentado y es muy útil y utilizado con las versiones anteriores, se puede, digamos, trabajar perfectamente en colaboratividad con los alumnos. Bueno, por una cuestión de respeto, yo quiero detener aquí la presentación. Creo que estamos en hora. Hicimos el 90% de nuestro, de lo que se planificó y entonces vamos a terminar las herramientas colaborativas en la próxima sesión antes de empezar las siguientes, los siguientes temas. Quedo abierto para alguna consulta o bien ya en manos de nuestra coordinadora. No sé si hay alguna consulta. Bueno, gracias por la información, dice Marina. Entonces, nos volveremos a encontrar el próximo martes a esta misma hora. Buen descanso para todos. Y muchas gracias, profesor José Miguel. Gracias a ustedes por su tiempo también. Muchas gracias. Estaremos enviando en la semana el link de la grabación. Vamos a tener en nuestra aula también, ¿verdad, coordinadora? Donde vamos a tener la presentación. Sí, vamos a...